¿Qué pasa Borbén Maníaco? Soy Borbén y aquí estamos una vez más con Baldur's Gate. En el episodio anterior, básicamente habíamos terminado con casi todo lo que tenemos para hacer aquí. Queda el robo de Narlen y, pensándolo, iremos a la casa de Maron Blade, el socio de Boca Roja, bla 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 bla. Esta misión consiste en robar la piedra de Brigón, que ya robamos. Vamos a hacerlo y hay un par de misiones en el gremio de ladrones y podemos hacerlo sin que nos pillen ni nada. Y el tío ese que estábamos ahí atrapados en una conversación en loop, es el tío con el que tenemos que hablar. Tenemos que hablar con un ladrón, eso sí, no puede ser nuestro personaje principal el que hable, sino que tiene que ser un ladrón. Y quitando eso tenemos la misión del gato de Petrín, que ya he mirado donde la pillamos y vamos a hacer ahora porque es una chorradita. Y que esta misión depende de... De hecho, espera, estamos aquí. Creo que es esta zona, ahora tenemos que encontrar donde está la casa de Petrín o Petrine. ¿Eres tú, niña? No. Petrine, Petrine. El caso es que ya hemos entrado en todas estas casas, así que no sé cuál será. Pero básicamente... Espera, ¿estoy en el sitio que tengo que estar? Creo que sí. Pues igual es una casa de estas de aquí abajo. ¿Por qué no las tenemos abiertas? Puede ser. Nos decía que... Bueno, pues eso, que había perdido su gato... O que su gato... No, perdón, que su padrastro tenía el gato encerrado en casa. Le había echado a ella, pero el gato se había quedado dentro. Una historia así de triste. Vale, aquí está. Entonces lo único que tenemos que hacer es entrar en esta casa. Y podría haberlo hecho en el momento. Y así, pues... De hecho, tenemos un par más para mirar, aunque estas no creo que hagan nada. Podemos entrar también en el Palacio Ducal, creo. Que es otra cosa que no hemos hecho. Y nos quedan por mirar las alcantarillas. Vamos a hacer esto. Vamos a mirar... Bueno, vamos a mirar el palacio. Vamos a mirar las alcantarillas. Lo que nos queda por registrar. Y vale, aquí está Beren. Vale. Beren tiene distintas conversaciones dependiendo de tu reputación. Obviamente, somos heroicos porque nos cuesta tener la reputación. Protección baja. Y ya veis que ni siquiera habla con nosotros, pero vamos a hablar con él. Ahí da gata. Quería que Petrine se llevaría el bicho con ella. Pero la vida no siempre nos trata bien, ¿verdad? Tenemos menos de 8 de reputación, creo que es. Nos dice que sí podemos matarlo. Y si ganamos reputación por algún motivo, entre que hacemos una cosa y la otra, nos dice... Oye, pero... No, no crees que... No crees que lo decía en serio, ¿verdad? Hablar con Petrine. Pero si seguimos con mala reputación, nos da creo que una capa más 1 de protección, que no es muy buena cosa. Ahí tenemos a Ángel el gato. Podemos matarlo, ¿vale? O podemos pillar el anillo de piel de Ángel, de Ángel el gato. Y de paso nos llevamos eso. Y no tenemos que hacer nada con el gato. Lo único que tenemos que hacer es... Salir a hablar con Petrine y darle el anillo. Porque como nos dijo... Vaya, justo anochece. Como nos dijo, el anillo atraía al gato o algo así. Así que vamos a eso. Habéis encontrado el anillo. Ahora Ángela... Ahora es Ángela, no Ángel. Regresará y podremos vivir juntos para siempre. Ojalá tuviera algo que daros para haber encontrado el anillo, pero de verdad que no tengo nada. Bueno, quizás allá os dé buena suerte. Ya está, nos dan 500px y a correr. Vale, vamos a entrar aquí mismo. No, de hecho, ahora que lo pienso no, quería mirar el palacio educado. Lo que pasa es que ahora es de noche. No sé si se da relevante de alguna manera. Vamos a mirar este par de casas también, ya que estamos. Están abiertas, de noche. Curioso. Rini. No recuerdo quién eres. He estado componiendo una balada sobre el arroyo del unicornio del Bosque Alto. Sin embargo, me gustaría utilizar una fuente más fidedigna que los simples rumores y historias populares. Si alguna vez durante el transcurso de vuestros viajes os encontrás con una historia de verdad sobre el arroyo, me encantaría tenerla. No sé si tenemos la historia. ¿Habéis encontrado ya algo sustancioso sobre el arroyo del unicornio? Pues no me acuerdo. Hemos estado en el Bosque Alto, pero... Ahora hay gente dormida. Vamos a pasar de ellos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar esto. No, esta no. Sí, esa sí. Historia del arroyo. De Bosque Alto. Voy a dejarlo marcado en usuario. BG Norte. Historia del arroyo. Así no se me olvida dónde está. Vale, esto está cerrado. Lo vamos a abrir un poquillo. Lo justo para entrar. Imagino que es casa de plebeyo. Nos esperamos. Y aquí... Es el paraciducale. No sé si podemos entrar. Es la cosa. Vamos a intentarlo. Igual debería haber guardado, aunque creo que esto guarda solo. A ver. Estamos. Sartil. No, si ya. Igual es porque está la puerta cerrada, simplemente. Y ahora mismo no podemos hacer nada aquí. Porque está todo el grupo aquí, que yo sepa. Así que... Nada. Bueno. Pues vamos a... Imagino que no podemos hacer eso. Y creo que es... Es porque la puerta está cerrada. Simplemente. Y no debería salir el icono de que puedes cruzar. Vale. Esto ya lo habíamos despejado, pero podemos salir, por ejemplo, por aquí. Y vamos a ver. Creo... No creo que nos quede mucho... Mucha alcantarilla por despejar. Pero algo nos... Igual una pantalla de alcantarilla o algo así. Como ya vimos, las alcantarillas no están... Eso es. Las alcantarillas no... No enganchan uno a uno con las zonas de encima. Vamos a salir por aquí, por ejemplo. No puedo salir por ningún otro sitio. Ah, bueno. Bueno, sí. Claro, podemos salir al piso de arriba. Pero no es lo que quiero. Esto creo que también nos saca arriba. Y esto. Vamos a ver mucho esa frase con las botas de velocidad cuando estemos moviéndonos de un lado a otro. Pero bueno. Esto yo creo que lo hemos revisado también. Pensando en los sitios en los que nos hemos metido a las alcantarillas, yo creo que nos hemos metido prácticamente en todos los sitios. Y creo que ya está. Esto es la entrada. O sea, es el primer sitio donde estuvimos. Así que... Nada. Si salimos aquí, creo que volvemos al mismo sitio. Voy a intentarlo. Pero creo que salimos al mismo sitio que si hubiésemos salido por ahí. Igual... O sea, en la misma zona, pero en otro rincón. Efectivamente. Es un poco extraño porque hemos cambiado esto así, pero bueno. Vamos a salir para arriba y ya está. Y... Y vamos a hablar con Scar. Y... Ya está. De hecho... Mira que bien. Que parece que lo he hecho aposta. Usamos de Tiax. Nunca hablar con Tiax. De hecho, si hablas con él y le dices que pasas de su cara, desaparece para siempre. Así que la única forma de hablar con él y que no se pire es meterlo en el grupo. Hola, Tarkala. Tengo otra labor para vos. Es en relación a un grupo que ya conocéis o de sobra. El Trono de Hierro. El Duque Eltan en persona desea hablaros de este asunto. ¿Queréis venir conmigo? Claro, queremos. Sobre todo si tenemos una audiencia con el Gran Duque. Eltan... ¿Os suena? Estuvimos en su casa. Es donde estaba Sky. Pedidme. Os llevaré al recinto del puñilameante. El Gran Duque nos aguarda. Vale, sale a su casa. Ahora está aquí. Dejadme que os presente al Gran Duque Eltan, uno de los señores de la ciudad, comandante del puñilameante y miembro de la Alianza de los Señores. Me alegro de que hayáis venido. Sé que tal encuentro no es habitual, pero en estas circunstancias es necesario. Primero os tendría que preguntar qué habéis tenido que ver con la sociedad mercantil conocida como el Trono de Hierro. Hemos sabido que están involucrados en una conspiración que amenaza la estabilidad de nuestra ciudad. ¿Nuestra ciudad? ¿Quiénes son? Según me han comentado, habéis sido una espina clavada para el Trono de Hierro. Estoy interesado en vosotros debido al odio que os tiene. De sus recientes actividades me han llamado la atención y tengo mis dudas acerca de las intenciones del Trono. Perdón, sus recientes, no de sus recientes. Creo que es muy fácil culpar al Centarim de los ataques a las caravanas y de la escasez de hierro. Centarim. Yo había llamado a los Centarim, pero es los Centarim. Vale. Aunque las pruebas apuntan a este, ellos no obtienen ningún beneficio, mientras que el Trono de Hierro tiene todas las de ganar. Tengo mucho de qué preocuparme ahora, especialmente con el aumento de la tensión entre nuestra ciudad y la nación de Amn. Por desgracia, tengo las manos atadas. No puedo actuar contra el Trono de Hierro hasta que no tenga una prueba clara de sus malas acciones. Aquí es, naturalmente, donde entráis vosotros. Necesito un pequeño grupo de espías que se infiltren en el cuartel general del Trono de Hierro para que encuentre alguna prueba de su implicación en los ataques a las caravanas. Si hacéis esto por mí, os pagaré muy bien 2.000 monedas de oro a dividir entre todos vosotros. ¿Qué respondéis? Os honraría. Tenía que haber dicho que no nos sentimos con fuerzas para este tipo de subperfugio, lo cual es verdad, realmente no somos un grupo muy de... Pero bueno, sabia decisión la vuestra. Es una misión difícil esta que os encomiendo, pero estoy seguro de que disponéis de los medios para cumplirla. Volved, informadme una vez tengáis las pruebas suficientes para usar contra el Trono de Hierro. Volveremos tan pronto como podamos. Y... Es cara, desapareció. Así que pruebas del Trono de Hierro, ¿eh? Puedo hacer el Trono de Hierro. Tengo... Tengo que ir al Trono de Hierro. Básicamente. Vale, podemos pasar de toda esta gente. Creo que hemos estado por allí. No, en algún momento estuvimos en lo que vendría a ser el... la parte de fuera del edificio. La mercantil, siete soles, taberna y posada, tienda y pociones, el viejo mesón. vale, no me acuerdo en qué zona está exactamente. Creo que es una de las del sur. No, no puedo salir por aquí arriba, lamentablemente. Bueno, pues creo que he tomado el camino más más corto. Debería ser eso. Igual podíamos entrar al Trono de Hierro desde las alcantarillas también. Igual era una de las cosas que... Pero bueno, ya veremos. Si nos acercamos y no podemos simplemente entrar diciendo, hey, hola, venimos a investigar el Trono de Hierro. sin problemas. Espera. No, eso es la mierda bucal. Es esto, ¿no? Este superedificio. Aquí están. Eso es. Vale, tenemos una entrada de alcantarillas aquí, así que... Va a ser el primero. Está abierto. A ver qué pasa si entramos. No tenemos este vídeo en super baja resolución. Y un gordo llamado triador. Fuera. Alejaos. Volad mientras podáis. La locura está aquí. Y no puedo soportarlo más. Locura en esta torre tan loada. Que hay amarilla aquí y no lo dudo. Pero locura, jamás. Calmaos y explicaros, buen señor. Pues así os entenderé mejor. Tranquilizarme. Tranquilizarme mientras los acuólitos de Sarebok practican su cacofonía mágica sobre mí. Me atrevería a decir que no, extranjera. Me atrevería a decir que no. Y se pira. Vale. Vamos a ver si estos mercaderes que estén por aquí. Si estáis aquí para conseguir cargamentos de hierro para vuestros acompañantes mejor hacerlo en otro lugar. No tenemos ningún interés en comerciar con vosotros. Y una vez más nos mencionan a Sarebok y Guardia Asia. Bienvenida a la ciudadela del trono de hierro. Podéis declarar que asuntos os traen por aquí. Nada que nos incumba. Nada que nos incumba. Pero quizás estas 100 monedas de oro nos permiten cruzar de todos modos. No son los asuntos entre manos con vuestros jefes. Acabamos de llegar de Sembia y estamos bastante cansados. Así que si os apartáis un poco estaríamos muy agradecidos. Como os trabajo en el trono de hierro. Si nos indicáis con quién debéis hablar nos pondríamos en camino. Si os tiráis estas 200 monedas de oro dejaríais de hacer preguntas y nos dejaríais pasar. He venido a acabar con todos los que tengan que ver con el trono de hierro. Qué buena idea. Podría decir esto y matarlos a todos. Sería como muy honorable porque iríamos de cara además. Pero creo que me voy a liberar de este tío. Con 200 monedas ya está. No tenemos preguntas. Vamos, entrad. Y se pira. ¿Vale? No tiene nada que hacer hoy ya. Vale, podemos ir al sótano lo cual es interesante. O podemos subir al piso de arriba. Vamos a empezar por el sótano. De abajo, arriba. Guardia. Se supone que nadie puede estar aquí abajo. Dime qué hacéis aquí antes de que tenga que... Antes de... Antes de que tenga que os entregue a las bestias. Vale, no he sido yo con un brain fart. Ha sido el juego. No os pongáis tan nerviosos. Tan solo estábamos comprobando algunas mercancías que comprabas al trono de hierro. Somos nuevos amigos del personal. Nos han pedido echar un vistazo y eso mismo estamos haciendo. Bordes del suelo. El acero es Corea. Creo que digamos lo que veíamos va a tener el mismo resultado. Así que vamos a mentir. Tan solo estábamos comprobando algunas mercancías que compramos al trono de hierro. No me lo dijeron y creo que mentís. ¿Eh? Lo que hay. Lo hemos hecho por ti, amigo. Ya veis que ni siquiera perdemos nada. Vale, realmente no perdemos nada por matar guardias del trono de hierro. No perdemos reputación, quiero decir. Y vale, vamos a mirar si tenemos... Porque estamos buscando pruebas, por cierto. No hemos venido aquí a matar a todo el mundo. Aunque obviamente podemos matar a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo. Podemos matar a mucho mundo. Bueno, vamos a guardar porque no sé si... Eh, esto está bien. Está bien también, pero no es lo que busco. Bueno, pues hay unos pocos oros, un par de pergaminos, alguno de ellos seguramente, maldito. Y unas pocas pociones. Poción de aislamiento, de genio para ti. De robo maestro, otra que das tú. De fuerza de gigante, la tormenta. Y un antídoto chungo. Antídoto. Protegido contra el frío, protección contra el ácido, vale. Ambos dos están bien, sorprendentemente. Y esto va con tus otras pociones de... de aprender conjuros. Vale. Pues no están aquí las cosas que buscábamos. Lo siento, señor. Puede usted volver a la vida. Vale, nadie se ha enterado. Así que vamos a seguir subiendo al piso de arriba. Vamos para allá. Buena esa. Dratan, eh. ¿Dónde creéis que vais? Arriba, ¿dónde creéis que vais? La quinta planta, Sarebog nos pidió que traigamos un mensaje importante a sus acólitos. Mejor vos. Trabajar con esa gente puede ser completamente espantoso a veces. Asquerosos, ¿verdad? Estoy seguro que lo superaría. ¿Asquerosos? ¿Qué queréis decir? Espantoso, debería haber dicho yo, pero bueno. He visto a gente que subía con un rostro y volvía con otro. No sé cómo decirlo de otra forma. Soy un buen fisonomista y sí, y creo que la gente que sube y baja lo sabe también porque en una ocasión uno de ellos me pilló mirándolo y me guiñó y él cambió el color de su ojo izquierdo. Mientras yo le miraba empezó a tornarse marrón pero luego se volvió a zogue durante un instante con Mercurio con el que juegan los magos y entonces desapareció por la puerta riendo con una risa muy aguda. Fijaos en mis ojos y fijaos bien. Si tiene la mirada perdida cuando vuelva tomate esa daga de vuestro cinturón y sacadme los ojos inmediatamente porque no serán los míos. No sé qué ocurre pero tenéis razón. Es que a los friantes si pudiera elegir no querría tomar parte en ello. Sí, amiga. Ojalá no tuviéramos nada que ver con ello. Pero me he fijado en vuestros ojos y vuestro rostro. Espero que no cambien. Y desaparece. Se pira el tío. Adiós. Bueno, pues parece que tenemos otra vez un problema de doppelgangers. 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 Según según qué versión del juego estemos tratando y en este episodio no hay absolutamente nada. Así que vamos al siguiente piso. Yo no sé si cuenta como el tercero o el segundo. Tercero, imagino. Guardia. Eh, ¿qué hacéis aquí? No os conozco. ¿Os parece si hacéis estas cien monedas de oro y hacéis la vista gorda? Tenemos unos asuntos entre manos con vuestros jefes. Acabamos de llegar de Semvia, bla, bla, bla. Somos nuevos miembros del personal. Lo que pasa es que ahora no tenemos uniformes. Acabamos de llegar de Kormir como el comercio va también allí. Hemos traído una gran cantidad de dinero sobrante para nuestros superiores. Estoy seguro que no querrán y se pira. Haz un momento. ¿Podrías decirme dónde podría encontrar a Rieltar? Es importante que hable con él. He dejado que los demás se ocupen de todo durante demasiado tiempo. Sarebok, el maldito hijo de Rieltar, parece creerse que es el que manda aquí. Debemos conocer vuestro nombre desde el paradero de altos cargos del trono de hierro. Soy un ortuari, así que podéis decirme el paradero de esos altos cargos del trono de hierro. Acabo de llegar de Selkmont en Semvia. El consejo desea saber cómo van las cosas. Ahora decidme dónde puedo encontrar a Rieltar. Rieltar está en las aras de arriba en este momento. Si subís allí, estoy seguro que lo atraparéis. Bien, por fin he conseguido una respuesta clara. Es posible que esté allí. ¿Quién sabe? Misaria Tar. Por último, alguien que parece ser útil. At last. Por último. Al fin. Alguien que parece ser útil. Todo este montón de imbéciles e idiotas no ha servido de mucho. Me temo que no os habéis confundido con otros. Soy tarada. Este es mi amigo bobo y detrás de mí gilón el irretrasado. ¿Cómo estáis? ¿De acuerdo? ¿En qué puedo ayudar, señora? Señora esto, señora lo otro. No tengo deseos de sufrir en ningún momento más vuestras monótonas cortesías. Podéis llamarme Misaria Tar y conducirme hacia las escaleras más cercanas. Tengo asuntos importantes que resolver en nombre de los grandes duques en la quinta planta. Sí. En Misaria Tar. Sería tan impertinente de mi parte preguntar por la naturaleza de vuestros asuntos en la quinta planta. Callas, ¿por qué? Si están detrás de mí, cerca de donde estamos. Por cualquiera que sean vuestros asuntos, os lo reconsidereis. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar y temo por vuestra seguridad. Bueno, estúpidamente gentil por vuestra parte, pero puedo cuidar de mí misma. Muchas gracias. Además, tengo que negociar un tratado del hierro con Zaldorn. Los grandes duques no estarían muy complacidos si abandonaron una misión tan importante por alguien como vos. ¿No os parece? Si insistís en comportaros como una tonta algo que digan los cocineros. Esta es mi cocina, no me gustan los intrusos. Aquí que fuera. Perdón. Fijaos que nadie se queja si miramos estas baldas y estas cosas. En el 2 creo que no hay ni un solo sitio donde... Antes de que... En el 2 creo que puedes robar en cualquier sitio sin que nadie se queje quitando igual un par de sitios súper específicos. Pero quitaron los scripts de hacer esto. De llamar a la guardia. Casi todos los sitios. ¡Cantinero! Compañera, no os reconozco. Lo que es extraño teniendo en cuenta que conozco a todos de aquí en el Trono de Hierro. ¿Por qué no me decís quién sois? Los coercientes recién llevados de Sembia. Con que fuera de Sembia, ¿eh? Bien, si estáis buscando a Realtar o a Brunos no los encontráis aquí. Han ido a Candelero para un importante asunto. Vale. Ahí tenemos... Bueno, eso nos da igual. Vale. Uy. Hola. Hola, debéis ser los negociadores de la ciudad. Dejadme verla lista. Aquí, en Misaria Tar, justo a tiempo. Es un placer conoceros. Me llamo Destus Gurn, contable ayudante de jefe de operaciones del Trono de Hierro de la Costa de la Espada. Ahora un rápido repaso de los procedimientos de nuestras negociaciones antes de que os dirijáis a las escaleras. Tal don estará acompañado de un cuadro de seis consejeros del Trono de Hierro enviados desde el extranjero. Talimar, Cloudwolf, Gardush, Namán, Diyab, Asim y Alay. Todos ellos, hombres respetables y ansiosos por conocerlos. También tenemos hoy un séptimo miembro de este grupo, el señor Lyle Espejo. Está aquí para garantizar que las cosas se desarrollen debidamente en este periodo de transición con respecto al plan. ¿Debo que habéis confundido con otra persona? Sí. Por favor, señor Boone, tengo mi propia copia del orden del día y no deseo perder más tiempo del necesario. Si fuese tan amable de permitirme acceder a las negociaciones estaría muy agradecida. Sí, verdad, muy bien entonces, emisariatar. Ir arriba y no me permitáis entreteneros aquí ni un minuto más. Estoy tratando de asuntos importantes y estoy muy orgulloso de haberos conocido en nombre del Trono de Hierro y espero que por el bien de todas las negociaciones se lleven a cabo con tranquilidad. Sí, gracias. ¿El Trono de Hierro está renalo? ¿Se te ha tratado? Vale, eso todavía es lo de la investigación. Vamos a mirar rápidamente esto. Historia. Historia, el Valle de las Sombras. El Valle de las Sombras. Historia. El Elegido de Mistra. Creo, es que no me acuerdo si queríamos algún tipo de documento, queríamos sacar algún tipo de documento raro. Vale. Pero creo que es posible que no. Se va a dar algo sin inventario. Igual usas alguno de esos hoy y todo. Mercader. No hay nada por aquí. Mercaderes. Entonces, ¿en qué os puedo ayudar? Somos los mercenarios que han estado entorpeciendo todas vuestras operaciones durante las últimas semanas. Decidnos todo lo que sabéis o los mataremos aquí mismo. Nos han enviado aquí pensando que hacéis todas las contrataciones para el Trono de Hierro. Pido perdón, alguien ha cometido un error. No vamos a contratar a nadie por el momento. Espero que no os haya causado muchas molestias. Podrías marcharos ahora. Oye, ¿y esto? Conocer alineamiento, pegamento de protección y esto. Vamos a ver si está... Vamos a ver cómo de maldito está ese pegamento de protección. Creo que es contra la petrificación, si funciona. Pues lo es, lo es. Escudo lo guardamos y conocer alineamiento lo guardamos. No lo he usado en mi vida. Bueno, es mentira. Alguna vez sí lo he usado, pero no... No es muy útil. En general, los personajes malos son muy malos. Los personajes buenos son muy buenos. Temed mi ira, puesto que es grande. ¿Quién se atreve a interrumpir? Perdona, ¿Quién se atreve a irrumpir en nuestras negociaciones? ¿Soy la emisaria TAR? No, pues está aquí. ¿Cómo Tarkala? Me preguntaba si podría haceros unas preguntas. ¿Tarkala decís? Ah, sale poco que nos advirtió que podíais intentar entrometeros. Aquí acabamos tanto misión. Quiero mucho haberos molestado. Es la salida de mi ira ahora mismo. ¿Y quién sois vos para decir eso? Había prestado todos esos antes que vos. ¿Quién sois vos? Los que llegaron antes que nosotros eran unos idiotas como vosotros. Los que llegaron antes que nosotros eran débiles como vosotros. Los que llegaron antes que nosotros están muertos como vosotros lo estaréis. Así lo ha decretado y así se hará. Así lo ordena a Sarebok. Vale. Pues aquí los tenemos. Topperganger. Vamos un poco lentos. Vale, colócate aquí y vamos a ver qué tenemos. Tengo muchas cositas pero igual es un momento de usar alguno de estos. Por ejemplo, Nube de Onda. No, Nube de Onda nos puede matar a todos básicamente. Podríamos hacer tenemos la antimagia igual es lo primero que tiro. Creo que vamos a empezar por eliminar magia en esta zona. de hecho, estamos un poco en la mierda. cago en la leche nos han tirado un miedo además. Ah, no, no es un miedo es fatalidad. Madre mía, esto no está saliendo muy bien, no está saliendo muy bien. Probemos con un... palabra secreta estaría bien pero no ahora justo ese sonido. Espera, ¿tú qué tienes? Tú tienes caos. Caos y caos. Vale, tú tienes libertad de movimiento. ¿Por qué llevas? Ah, claro, porque son cambiaformas. Puedes usar... Esto para reventar a ese. No está saliendo muy bien este combate pero no os preocupéis. Estamos aquí. Podrías no morirte. Puedo lanzar una nube aniquiladora. Lo que pasa es que me voy a matar a mí mismo. Pero así enseño lo que hace. Pero no puedo darme pociones. No entiendo. Sartil tienes... No tiene protección contra nada. Pero aún así podemos controlarla por algún motivo. ¿Dónde estás? Vale, puedes venir a por este. ¿Tú de qué te estás muriendo? Te mueres. No te mueres todavía. Ah, pues sí, sí te mueres. Vale, vamos a recargar este combate y vamos a... Vamos a hacerlo un poco más elegante. Como siempre. una vez sabemos lo que hay pues es más fácil. Vale, vamos a hacer uno de estos y otro protección en radio de tres metros. tú vas a ir lanzando... Ah, tienes también un protección. Vas a usar un quitar el miedo para no salir pitando y tú tienes algún tipo de... de tal invisibilidad lo que pasa es que es como en la zona eliminar magia no queremos... El problema de eliminar magia es que no podemos lanzarlo ahora. Igual probamos uno de esos rayos de frío o algo. Podemos lanzar una ayuda. a... Sí, por ejemplo. ¿Tienes alguna ayuda también? Sí, pero lo que vas a hacer va a ser Invocación al Poder Sagrado. Y vale, pero Invocación al Poder Sagrado vamos, vamos, bien Tongo. Me voy a matar Kala. Lo voy a reventar. Vale, primero tiramos una bola de fuego aquí. Eso para abrir el apetito. De hecho, espera, el... este del frío. Rayo de frío. Un metro a 18 metros de increíble hierro fío. Una criatura. Vale. Espera, espera. Bueno, vamos a comernos una bola de fuego básicamente. No está mal. Vale, ahora tú te colocas aquí. Oye, eso no me gusta tanto. Vamos a ver, puedo tirarla aquí. Creo que eso está bien. No te mueras, por favor. Vale, vosotros dos a por este. Vosotros aquí. Joder, Gardus ha reventado a Sartil. Vale, bueno, vamos a... Vamos a intentarlo de nuevo. Hemos tenido mala suerte. El rayo ese ha sido 15 puntos de año. No es gran cosa, la verdad. Vale, echamos el salmo. Tú echas la protección. No. 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 Vale, y ahora tú echas... La invocación la puedes... Ah, no. Sí, vale. Tú puedes usar esto y tú puedes usar... Hay que tener el miedo. Vale, eso es. Vale, vamos a hacer una nueva partida para no estar repitiendo esto porque me parece poco razonable usarlo. aquí es el combate final de... de... de Porta de Valdur, vale. Básicamente, una vez hagamos esto hemos acabado aquí. Vale, entonces tú vas a venir aquí y tú vas a venir aquí. Y tú no vas a tirar la bola de fuego. Le voy a tirar la nube aniquiladora, es que está muy bien. Pero me reviento ese problema. Usar nube de honda que es un poco más light. Es que la nube aniquiladora te mata si tienes menos de cuatro dados de golpe y si tienes cinco o seis te revienta. Vale. Y claro... Bueno, de hecho... Ah, pero no queremos matar también a la emisora de TAR. Ah, pero es un doppelganger. Podríamos. Vale, vamos a echarlo aquí a ver qué pasa. Espera, tengo algún conjuro más divertido aquí que no haya usado. Crías anácnidas o aniquiladora. Bueno, vamos a tirar la nube de honda a ver qué pasa. Digamos lo que digamos, el resultado es el mismo, ¿vale? Tú vente ahí. Y ahora tú empieza disparando a ese y tú a este. Vale, nos han tirado una mierda aquí. Pero, ¿esto qué? Es predicción de las arañas. Me he dado cuenta de que estoy confundido. Estaba usando predicción de las arañas, pero lo que quería usar era la contar más uno. El problema es que con esto perdemos un montón de gaco. Fijaos, nos ponemos en 16. ¿Tú puedes llevarla? Más 9. Tú puedes... No, más 6. Es que es una espada bastardada. Y no tenemos a nadie que lleve espadas bastardas. Pero aquí estaría bien usarla. Vale, tenemos nosotros... Bien. Ha funcionado bien las náuseas para nosotros. Vale, a ver. ¿Podemos matar a este? Por favor. A ver qué viene aquí. Vale. Tú tienes... Estás cambiada. Tú estás con náuseas en el suelo. Trínchalo. No, tira esto. Vale. No tengo un drenaje menor, lamentablemente. Vamos a tirarte esto. Joder. Se va a morir, Rimoen. Sí, no sale muy bien. No está saliendo muy bien de este combate. Ya os lo digo. Vale. Podemos hacer más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si subimos solos? Nada. ¿Cuál es el mensaje de Star? Tenemos ahora mierda. Me equivoco de esto. Tres, estúpido. La señora de la tarde está delante de vuestras náuseas y está a punto de marcharse. No es cierto, querida. Sinceramente, esto se ha problemado bastante. Vamos a decir lo mismo. Vale, ¿qué pasa si vengo ahora aquí? Vamos a hacer una prueba. Tenemos pociones. Una de bloqueo mágico, por ejemplo. ¿Qué pasa si nos tomamos una de estas? ¿Eh? Oje, nos están dando mano de hostias de otras formas. Claro, somos inmunes a todo. Lamentablemente. Bueno, a las curas no, por suerte. Este combate es durillo. Un guerrero de esqueleto ahí es inmune a nuestros golpes, ¿vale? Nos están matando un poco. Sí, nos matan a hostias. O sea, vale, 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 no es tan fácil. Vamos a hacer una cosa. Voy a mudar que es mentira. Vale, viene uno a Sim. Hostia, espérate. Como veis, esto cuenta como que estamos en la misma zona. Más o menos. Y han bajado siguiéndonos. Pero con eso nos quitamos a un par. A un martillo de guerra más uno, de percepción, un antídoto normal, cita de fuego ardiente, esto, esto, esto. Vale, vamos a hacer un poco perros. Esto es una varita de Etting, si no me equivoco. Maza más uno, martillo más uno. De percepción, espatín. Vamos a llevar así. Maza más uno. Ah, no, es la de los cielos. 8 de 6, higneo. Contra una sola persona. Solo tiene una carga. Ah, no, tiene 11 cargas. Perfecto, vale, pues nada, no digo nada. Uy, esto es la maza que es ligeramente mejor. Me molesta que la maza sea mejor. Bueno, el martillo es el mismo martillo más uno que tenemos ahí. Ya dije por qué no le ponemos la maza. Porque te quedas martillos, porque es lo que le pega. Vale, la varita la echamos con las otras. Lo vamos a echar aquí. Y tenemos un escudo más uno. ¿Qué vas a llevar tú en el inventario? Vale, vamos a guardar. Hemos matado unos pocos. Y ahora me vas a sumar otra vez. A ver cómo está la cosa. Uy, mal. Adiós. No sé si bajará alguien o no. No sé cuánta gente hay ahí. Bueno, se van pasando las cosillas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sumarnos. Y vamos a tirar una bola de fuego aquí. Y ahora vamos a tirar otra. A ver si no nos cae nada encima. Eh, eh. Vale, no hay nadie ahí. Se han pirado. Qué listos son. Vale, tenemos a la ley. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú vete a por este. Vamos a repartirnos un poco. Me cago en la leche. Odio cuando hacen eso. Vale, vamos a ver. Vamos a lanzar un eliminar magia aquí. No ha hecho nada. Vale, vamos a hacer un... Detectar invisibilidad. Ahí está. ¿Tienes uno a morirte, por favor? Vamos a repartir un poco el daño. Aunque este tío mete un montón, eh. Para por este, por favor. Madre mía. Esto con nuestro menos ocho. Hay otro más, por cierto, hay otro mago que se nos ha colado. Vale. Vas a meterle todos a este en lo que aparece el otro tío. Ahí está. Tú ve a por este. Tú puedes. Bueno, ya estamos con mierdas. Vale, pues tú aquí. Vamos a ver, todos aquí menos tú. No es... Me va a matar Sartil. ¿Tú qué estás haciendo? No, no estás pegada, ¿por qué? Vale, tenemos... Tú te vas a curar y tú deberías tener... Ahí estamos protegidos. Vamos a tirar un magia equivocada, a ver si podemos o nos matas a Sartil. Vale, se la ha tragado. Por favor, Sartil, no nos mates a todos. Vale, vas a hacer una cosa. Todo el grupo aquí, menos tú, que eres la que estás cobrando. Vas a quedarnos cerca de Sartil. Yo no creo que nos mate. Secuenciador menor, en fin. Dios mío. Un anillo. Este anillo. Este anillo... De libertad de movimiento. Esto está muy bien. Y... Una varita mágica de relámpago. Está también bastante bien. Este lo hemos usado alguna vez. Este anillo mola cacho. Lamentablemente no lo podemos llevar nosotros, pero podemos dárselo a... A ti, imagino, te lo daremos en algún momento. Así igual se te pasa el odio este que nos tienes. Vale. Vamos a ir pillando cosas contigo. Ya está. Vale. Programa de protección contra muertos vivientes. Una clase de armadura 7. Obviamente. Confusión. Bueno, estamos ya hasta arriba de cosas otra vez. Vale. Vamos a ver. No podemos meter ninguno de estos. Aunque tengamos ya ahí. Parece que no. Esto para ti. Ya se has gastado. Vale. Y este anillo, ¿este qué era? Protección completa a misiles no mágicos. Sí. Esto es mejor. Lleva tu protección completa a misiles no mágicos. Bueno, no hemos usado en la vida. Y no creo que lo usemos. Y bueno, pues eso. Tenemos un montón. A ver. Si hubiera otra pergaminera, sería bien tenerla. Vale. Y ahora que hemos matado a toda esta gente, podemos dedicarnos aquí a buscar cosas. En este piso. Vamos a encontrar algún... Taldorn, eh. La emisaria Tar. Vale, vale. Vamos a recolocarnos aquí. Vamos a hablar con el tal Taldorn este. ¿Qué hacéis aquí? Fuera de este edificio antes de que llame a los guardias. Vamos a hacerlo hasta que respondáis algunas preguntas. Estáis aquí para matarme, ¿verdad? No podéis hacerlo. ¿Sabéis quién soy? Soy Taldorn, uno de los jefes del Trono de Hierro. Es demasiado quejica. Creo que tendréis que mataros. ¿Nos podéis decir solamente dónde están los demás jefes del Trono de Hierro? Si lo hacéis, os perteneré a vuestra miserable vida. ¿Dónde podemos encontrar documentos que impliquen a vuestra organización en los ataques de los bandidos y la escasez de hierro? Decídnoslo o moriréis. Por favor, no me hagáis daño. Sabréis todo lo que necesitáis por Riel Tar. Él es el verdadero jefe de la operación. Él siempre se encarga de todo. Soy libre de irme. ¿Nos decís dónde están los jefes del Trono de Hierro? Quizás los dejemos en libertad. Los demás jefes Brunos y Riel Tar están en Candelero atendiendo unos negocios con los benefactores del Sur. ¿Dejáis ir ahora, por favor? Primero decídnos dónde podemos encontrar pruebas firmes que involucren vuestras actividades en todo el mal que está produciendo a lo largo del camino de la costa. Por favor, no me hagáis daño. Sabréis lo que necesitáis por Riel Tar. Vale, e ir de aquí. Vamos a dejarle con vida, aunque... No hay nada que podamos sacar de aquí, entonces, al final. Vale, cartas, eso era lo que quería. Vale, esto se considera... Bueno, esto no es lo que nos han contado y tenemos una carta de Sarvok a Riel Tar. Padre, he recibido vuestra carta y os puedo asegurar que los mercenarios dirigidos por Talcara ya no volverán a molestar nuestras operaciones. He encargado personalmente del asunto. Antes de morir, me revelaron todo. Eran agentes de Centarim, tan como habíais imaginado. También escribo para informaros de que no podré asistir a la reunión de Candelero. Surgieron algunos problemas con el escalofrío y las garras negras. No se ponen de acuerdo entre ellos y se requiere mi presencia para suavizar cualquier discrepancia. No tengo como poder acompañarnos. Sarvok. ¿Sarvok? Ha engañado a su padre. Nos ha acusado de ser Centarims. Ha dicho que nos ha matado, lo cual es mentira. Y no puede acudir allí. Es una trampa. Es una trampa. Vale, y esta otra, Riel Tar. Mis superiores se sienten intrigados por vuestra propuesta. Me gustaría discutirlo más a fondo, pero no a través de este tipo de correspondencia. Últimamente los arpistas y los cent han mantenido una gran actividad en esta región. Sería una pena si intentaran romper una alianza entre nuestras dos organizaciones. Os sugiero que tanto vos como Bruno y Zaldorn os reuniréis con nosotros en candelero. Zaldorn estaba aquí. Mis superiores lo agradecerían. Lo agradecerían. Por favor, envíad una respuesta cuanto antes. Tud. Claro que sea eso. Vale. Ambas cosas son interesantes. Creo que es suficiente para pirarnos de aquí. El cantilero. Hola. Ah, claro, que cuando hemos bajado hemos entrado en combate porque nos habían perseguido dos. No te preocupes sobre mí. Vale. Pues no había que... Uy, no. Esto es la... Tengo que bajar otro piso más todavía. De hecho, tenemos que bajar dos pisos más si no me equivoco. Eso es. A ver, qué susto. Aquí podemos... O sea, aquí podríamos haber entrado todo destroyer y el resultado habría sido exactamente el mismo. No pierdes nada de... No pierdes nada de reputación ni nada por matar a todo el mundo. Vale. Así hablamos ahora con este tío. Nada, lo mismo. Vale, pues vamos a hablar con Scar. Oh. Caezmon. Caezmon, perdón. Hola, amigos. ¿Puedo deciros algo? Tranquilos, no voy a haceros ningún daño. Sé que se han atacado casi cada paso, pero yo soy un aliado fiel y de confianza. ¿Qué queréis, amigo? No tiene... Vale, buenas, extranjero. ¿Qué noticias me traéis? Yo solo soy un siervo de Scar. Fue voluntad suya que no os perdí la de vista, pero parece que sois más que capaces de cuidar de vosotros mismos. Pienso, sin embargo, que os vendría bien hacer una visita. Os está esperando en el cuartel general del Puño de la Mente al sudoeste de la ciudad. Me dirige allí inmediatamente. Que tengáis un buen viaje. Me marcho. No entres ahí. Bueno. Vale. Pues vamos al sudoeste. Aquí. Vamos al cuartel del Puño de la Mente. Y ya digo, prácticamente hemos acabado. Lo único que no hemos hecho es las misiones del gremio de ladrones. Ya voy a pasar de ellas. Y ya está. Y Scar debe estar dentro. con libertad de movimiento. A ver si te pongo las botas después. No. Con libertad de movimiento las botas no te afectan. Interesante. No me había olvidado eso. Vale, pues póntelo tú. Pues ahora podemos ponerte las botas otra vez. Y ahora tienes la velocidad. Claro, no le funciona el acelerar tampoco con libertad de movimiento. Había olvidado eso. Vale, tenemos que ir al piso de arriba. Espera, era aquí. ¿Abajo, tal vez? No. Fergus. Espera, anda, mi dama. Bla, bla, bla. Oye, ¿dónde coño estaba? Creía que se podía ir al piso de arriba aquí. Pero... O, de hecho, que estaba Scar aquí. Un momento, cuando... A ver, ¿dónde demonios está ahora? Porque... Igual, igual está afuera, pero en otro sitio. O sea, técnicamente nos han dicho que vengamos aquí a hacerlo, pero... a hablar con él. Pero si no está aquí... A ver, como nos han dicho... Puede que sea por la hora, aunque lo dudo. Tenemos una posada por aquí. El viejo mesón. No sé si podremos usarlo. Es donde estaban los limos. Lo quería aprovechar para dormir. Me deja el juego. Ahí está. No, no vamos a poder. Porque no hay... A los 7 soles. En los 7 soles sí podemos, claro. Ah, ¿cómo corren? Vale. Ah, espera. Los 7 soles... Joder, los 7 soles no es una posada. Es... Ah, era otro de estos mercantiles. Es como la liga mercantil. Uno de estos de aquí es una posada. Laverna y posada. Aquí está. Complicado encontrar cosas de noche, ¿eh? Siempre está todo cerrado. Justo cuando lo necesitas, todo está cerrado. Vale. Esta de aquí. Vamos lentos. Vale. Cantinero. Vuestra mejor habitación. Una real. Perfecto. Bien. Estamos demasiado separados. Dormimos. Vamos a tomarnos vuestra mejor aguamiel. Se ha resuelto. No sé si es de Nazkel. Vale. Bueno, estamos a full. Vamos a ver si está Scarfour ahora. Oye, aquí pasa algo extraño en esta mesa, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Pero estaban colocadas mal. Vale. Tiax, plebeyos, plebeyos, plebeyos. No hay nadie. ¿Está Scar dentro? Scar. Me aceleré boñidamente. Estás aquí para ver al duque. Subid conmigo las escaleras. Vale. Ah, coño. Estos son escaleras. Este gráfico de aquí son escaleras de caracol. Vale. Duque Heltan. Me alegra volver a ver. Os queréis averiguar hasta el momento. No hemos encontrado evidencia incriminatoria, pero nos enteramos de que los jefes del Trono de Hierro están en Candelero. Sabemos que se puede encontrar cualquier prueba incriminatoria contra Rey Heltal, el jefe supremo del Trono de Hierro, en Puerta de Valdur. Se supone que está actualmente... O no, es que da por hacer alguna... Vamos a decir esto. Se supone que actualmente está en Candelero por algún asunto. Solo hay que hacer una cosa. Viajar hasta Candelero y averiguar lo que traman allí. Sea lo que sea, no será nada bueno para la fortuna de esta ciudad. Tomad este libro. Sin él, el guardián del portal nos dejará entrar en la biblioteca. Tiene la recompensa que os había prometido. Vale, pues eso. Hemos dado toda la vuelta. Y nada, nos toca volver a Candelero. Y... Estamos fuera. Y... La verdad es que no sé si queremos hacer esto ahora. Imagino que podemos hacerlo ahora del tirón y luego ya ir a hacer otras cosas. Vale, la movida... Aquí, como nos han dicho, tomad este libro. Y nos dan un libro de conocimiento antiguo. La escritura de este texto es completamente imposible de descifrar. Cualquier intento de comprensión a través de magia normal o cualquier otro medio. Para entrar en Candelero tienes que pagar un libro, básicamente. Y los libros que pagas tienen que ser calidad, ¿vale? Tienen que ser libros complicados, libros difíciles de encontrar y todo eso. Y, bueno, es lo que nos han dado para poder entrar. Vale, creo que podemos hacer esto. Si no recuerdo mal... A ver, todavía la cosa es... Vale, si miramos el mapa del mundo... Todavía no hemos hecho lo de Barba de Ulgoz y la torre de Durlag. Y son dos cosas que quiero hacer. Barba de Ulgoz, además, tiene... Creo que vienes a esta isla de aquí. Dos Dragonspear y luego aquí tenemos otras... Bueno, eso es Aiswindale que no vamos a jugar. O sea, no vamos a jugar siguiendo esto, porque es otro rollo. La movida a la que voy es que... Estas dos cosas creo que las podemos hacer después de salir de Candelero. Y ya que estamos aquí, pues vamos a hacer esto, imagino. No es muy complicado, así que igual lo hacemos del tirón en este episodio. Bueno, en una hora no sé si nos dará tiempo. Esperad, viajero. Antes de que se os permita la entrada, debéis donar a nuestras bibliotecas un libro a gran valor. Solía vivir aquí. Bueno, mala suerte. Tengo el libro que necesitáis. Háis cumplido con los requisitos necesarios para acceder a nuestra más sagrada biblioteca. Es una alegría volver a ver a la hija de Gorion, o Gorion, una vez más entre nosotros. Por favor, aseguraos de que vuestros amigos menos civilizados no causen ningún tipo de problema. Somos muy estrictos con la ley, como bien sabéis, Tarkala. Mi, 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 mi. Y ahora no podemos salir, ¿vale? Ahora sí que sí, estamos aquí atrapados para siempre. Bueno, para siempre. Estamos atrapados hasta que acabemos de hacer lo que tenemos que hacer aquí. Vale. Entonces, ahora tenemos que ver qué pasa. Cuando venimos aquí, nos viene Caderly. Vale. Caderly, no sabemos quién es. Soy Caderly, un visitante de Candelero como vos. Disculpad mi apariencia, pero el viaje ha sido largo y traicionero, y mis aventuras me han envejecido de este modo. ¿Podría preguntaros vuestro nombre? Estoy seguro de haberos visto con anterioridad, pero no recuerdo dónde. Me llamo Tarkala y este fue mi hogar durante muchos años. Me llamo Tarkala, si os interesa. Lo siento, pero no tengo tiempo para hablar con vos en este momento. Vamos a decir que este fue mi hogar durante muchos años, igual nos había visto antes. Tarkala, entonces os conozco bien, aunque tengáis que hacer un gran esfuerzo por recordar. Estuve aquí por última vez hace años, mantuve una conferencia con vuestro padre adoptivo, mientras vos os encontrabais en otra parte con quehaceres domésticos. Estoy seguro de que estáis cansada de oírlo y que mucha gente os habrá dicho lo mismo, pero conocía bien a Gorion, muchos lamentaron su muerte. Su muerte es parte del pasado y continuar allí. Tengo mis propias preocupaciones. He recibido la simpatía de mucha gente a la que no conocía de nada. ¿Quién era él para recibir tal la adulación? Se trata simplemente de respeto. Gorion hizo muchas cosas por mucha gente. Buenas, por mucha gente. La última vez que hablé con él apenas conocía a sus hombres, pero los que tocan el arpa, los arpistas, suelen relacionarse entre ellos. Era un miembro con mucha antigüedad, por lo que sé. Probablemente no os dijo nada porque quería que tuvierais una infancia lo más normal posible. Supongo que todos los padres desean lo mismo para sus hijos, sean propios o no. Sin embargo, todavía no he conocido a nadie que lo haya conseguido. ¿Cómo diríais que lo habéis hecho vos? También como la de esperar, aunque he aprendido mucho acerca de mí misma, que quizás hubiera sido mejor no saber. Debería continuar con esta... No, no sé decir esto. Me gustaría tener una moneda de oro por cada persona a la que he oído decir tal cosa. Estoy seguro de que vuestros problemas son muy diferentes a los que he experimentado yo mismo, pero todos nos enfrentamos a adversidades que hemos de superar. Todos tenemos un lado que no ve la luz del sol a menudo. Lo que importa es la fuerza que le permitimos poseer. Bah, más vale dejar estas palabras para las lecciones y la meditación, no para reuniones. No marcharé, aunque quizás os vea más antes de irme. Los tomos de candeleros son prácticamente interminables y seguro que estaré aquí al menos 10 días. Alguien en el Alcázar central que desea hablar con vos, así que sería prudente por vuestra parte pasaros por allí. Adiós, amiga mía. Interesante. Entonces vienes. Tenemos a Flivia otra vez. Hola. Oh, vaya. Hola, ¿habéis visto mi libro? Esperad, no, ya lo encontrasteis. ¿No es cierto? Bueno, ya no lo sé. No habéis estado por aquí últimamente, ¿verdad? No, no he vuelto desde que murió Gorion. ¿Gorion? Por supuesto que sí, lo siento. He metido la pata otra vez. Gorion fue un buen y inminente sabio y obviamente se educó en los mejores modales de los que yo he pregado. Vale, vamos a hacer varias cosas. Tenemos aquí estos todavía cantando. Bueno, el primero que vamos a hacer va a ser venir a la posada. Porque hay algo que no hicimos cuando estuvimos aquí en el primer episodio. Me gustaría hacerlo. Podría hacerlo Colán solo, pero... Ah, Ribor. Habéis salido sin permiso, soldado. Esperáis, perdón. Esperáis redención. De eso nada. Quiero 500 flexiones y las quiero ahora. Wintrop. Ahí está la brigona. Te ha cazado al alfeñique y que peguen todos los birotes. ¿Dónde están? Llamadlos, Wintrop. No dice nada. Wintrop, viejo loco. Si tuviera una flecha por cada una de estas bromas pesadas que me habéis gastado, yo... Yo no sé. Tendría un montón de flechas. Me alegro de veros, amigo mío. Nunca me atreveréis con vida. Esto entra en combate, creo. Si me habéis sacado de este embolado en un momento. Me alegra ver vuestra pica en la cara de nuevo. Contadme todo lo que habéis estado haciendo últimamente. Tentando llegar al fondo de la crisis del metal. De algún modo, un gremio de mercaderes está implicado. El trono de hierro. ¿Sabéis algo acerca de ellos? Trono de hierro, muchacha. No existe mayor ni más ruin. Consorcio mercantil en todos los reinos del este. Digo, del oeste. Han sido expulsados de Kormir por sus sucias prácticas. Pero eso solo los ha hecho más repulsivos. Es mejor que os alejéis de ellos mientras estéis viva. Vale. Vamos a venderte alguna mierda de estas que traemos. Vale, ahí no tenemos nada. Cartas. No podemos deshacernos de ellas. En algún momento las tiraré en algún sitio. Vas a venderte esto, buen amigo Wintrop. Y esto también. No puedo venderte los corazales. Ya ves tú. Y no puedo venderte pergaminos. Ahí sigues teniendo pura mierda. Como siempre tuviste, Wintrop. Vale. Con la movida aquí. Es que subimos al piso de arriba. Hay aquí algo que no podíamos abrir. A esto. Que tiene ese collar. Creo que hay alguna cosa más que no podíamos abrir. Creo que es el... Uno de estos. Que está súper cerrado. Este de aquí. Que tiene un diamante dentro. Ya veis. Y es complicado, ¿vale? Si no tienes un personaje que está hecho para abrir cerraduras a nivel 1. No lo puedes abrir cuando empiezas. Vamos a dejarle la poción a ese señor. Vamos a llevarnos el collar de plata. Que no es de nadie. Cuatro monedas. Que no son de nadie tampoco. Vale. Y ahora volvemos con Wintrop y se lo vendemos todo. Ese diamante, al principio del juego, puede venir muy muy bien. Sí, porque, joder. O sea, 500 de oro, ¿sabes? Vale. Pues ahora sí, nos piramos. Y vamos a entrar en... En la biblioteca. Que es algo que no habíamos hecho aún. Hemos estado aquí, pero... ¡Ánimo! Debería venirnos cierto señor ahora. Y juraría que... Tenía el recuerdo de que venía aquí. Pero igual es justo cuando entramos. Vamos a ver. Vamos a guardar. Y vamos para allá. Karan. Tarkala, hija mía. Miraos. Vuestro rostro tiene más arrugas desde los días... En que yo era vuestro tutor. Ah, Karan. Cierto es eso que decís, pero no es vuestra culpa. Me preparasteis lo mejor posible para enfrentarme a lo que existe más allá de estos muros. Rezo por estar preparada para que pueda encontrar... Para lo que pueda encontrar dentro de ellos ahora que he vuelto. Fijaros. Por favor, retroceded. Una vez fuisteis mi tutor, pero no puedo saber quién sois ahora. Lo siento, Karan, pero no puedo confiar en nadie. Interesante. ¿Por qué? ¿Qué va mal aquí? ¿Debo llamar a los vigilantes? Los vigilantes son tan útiles como un montón de leña. Por favor, decidme si habéis visto algo extraño en la biblioteca últimamente. ¿Extraño? Sí, esa es la palabra que habría utilizado para escribir al individuo. Coberas. Coberas. Estaba justo a mi lado, cogiendo las profecías de Alaundo de su lugar en la estantería y leyéndolas. Podía oír su voz, reconocer las palabras del vidente en su aliento, pero cuando me di la vuelta para echar una mirada de reojo, vi una cosa muy extraña. Los ojos estaban encerrados y las recitaba página por página, como si las conociera de memoria. Oyo vuestros pasos y se marchó rápidamente. Yo las estaba colocando de nuevo en el lugar en este momento. Sería bueno que les echáramos una ojeada. Si este Coberas es peligroso, me temo que soy demasiado viejo y decrépito, y no puedo hacer más que ser un lastre. Disculpadme, pero ahora debo marcharme. Tiene ganas de ir al baño o algo. Vale, estaba, por lo visto, el tal Coberas estaba leyendo las profecías de Alaundo, que son las que... Bueno, las que tenemos a los tipos detrás. Uy, una carta. Durante los días de los avatares, el señor del asesinato derramará una plaga de progenio inmortal. Estos vástagos se alinearán con el bien y con el mal, pero el caos se desprenderá de todos ellos. Cuando los hijos bastardos de las bestias crezcan, llevarán la confusión a las tierras de la costa de la espada. Uno de estos hijos se levantará sobre el resto reclamando el legado de su padre. Este heredero cambiará la historia de la costa de la espada por los siglos venideros. Eso es lo que estaba leyendo. Vale, bueno, tenemos un vocalizar también, que nos vamos a llevar. La prole del señor del asesinato está destinada a alcanzar su herencia mediante el derramamiento de sangre y la miseria. Es la esperanza de su padre que solamente uno permanezca vivo para heredar su legado. Pero veo que los hijos de Baal se matarán unos a otros en una masacre sangrienta. Lo que he dado. Vale, esas son las profecías de la Undo, por cierto. Eso es lo que... Lo que debía estar leyendo el tal Coberas. Teodon. Que me metan en una olla y me llamen guiso, si no es la pequeña Tarkala. No se había visto desde hace algún tiempo. Hola, Teodon. ¿Cómo os ha ido? Aún recuerdo cómo corríais por el Alcázar con vuestros pañales, molestando a los mayores y estando a las vacas. ¿No es verdad, Jesup? Sí que es verdad. Sí, por supuesto. Nunca os quedabais en aquellos, hará pues mucho tiempo. Sí, sí, me acuerdo. ¿Pero cómo estáis? Os denudabais tan pronto como nos dábamos la vuelta. Recuerdo aquel día que Vara Negra llegó flotando y ahí estabais. Corriendo alrededor del Alcázar al exterior con Gorion detrás de vos. Le quitasteis la capa de la espada y os hicisteis con ella la más graciosa. Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¿Podríais dejarlo, por favor? ¿Cómo estáis? Esperad, esperad. Ahora lo recuerdo todo. Allí estaba Kelvin Vara Negra haciendo todo lo posible por parecer importante mientras corríais por los tablos con su capa alrededor de la cintura. No, no tan revolta, ¿eh, Jesup? Pensaba que me iba a morir de risa. Sí, señor. Nosotros dos. Gorion temblaba como una hoja del enfado. Ha sido divertido, pero voy a ir a marcharme. Nadie sabía qué hacer y entonces Kelvin murmura unas palabras y os coge por el pescuezo con una mano como espectral. Os lanza afuera y os deja caer justo delante de él, agarrando esos que los acaban mientras... Mientras, vale. ¿Todo el mundo estaba asustado? Sí, señor. ¿No es así, Jesup? Así es, tontos adultos asustadizos. Sí, entonces el viejo Kelvin rompió a reír con la risa más sonora que hayáis oído jamás. Todos en Alcázar nos reíamos como locos menos vos, Tarkala. Simplemente permanecisteis allí de pie, desnuda como Dios, os trajo al mundo y os preguntabais de qué era todo aquel jaleo. Os digo que ellos eran buenos tiempos. Guardaos vuestros vagos recuerdos, viejas momias. Creo que me marcho. Oh, por supuesto, pequeña. Visítanos cuando queráis. Conservo algunos retratos en vuestros de cuando erais una niña. Es seguro que a vuestros pequeños amigos les encantaría verlos. ¿Recordáis el de Tarkala sobre la alfombra de piel de oso, Jesup? Claro que sí, en cueros, como siempre. Más linda que un pajarito. Quizás jugar con vuestros amiguitos. Marchaos. Madre mía. Vale. Algo en este lado, por cierto. Libros, libros. Pero ninguno de estos libros son las profecías. De la araña. Vamos a llevárnoslo, ¿por qué no? Y... ¿Qué tenemos aquí? Nada. Y aquí. La música de este sitio, por cierto, es porque esto es básicamente un templo. ¿Vale? Es un templo de Ogma. La diosa de la sabiduría. O el dios. La verdad es que no lo sé. No sé si es dios o diosa. En ritmos olvidados. Pero bueno, se llama Ogma. Vale. Ya lo sabes, aparentemente. Lo que vamos a hacer va a ser esto. No, esto. Vas a llevar tú los dos... A estos pergamineros. Porque lo único que tenemos aquí extra... Es... Esto. Y... Son casi todo pergaminos de protección. Así que realmente no perdemos nada porque lo lleves tú. Porque los pergaminos de protección los puedes usar, además. Así que... No pasa nada si los llevas tú. Vale. Tenemos que subir al piso de arriba, pero vamos a mirar primero este... Esto es la cocina. No hay nadie aquí. Y eso ya lo hemos mirado, creo. Y si lo hemos mirado, pues tampoco es importante. Así que nada. Nos vamos al piso de arriba. Así nos cruzamos con el tal Coberas ese que estaba aquí leyendo y ya ha salido corriendo cuando hemos entrado nosotros. ¿Qué tenemos aquí? De Ogma y Vendalis. Hola, Darkala. Me alegro de veros por aquí de nuevo. Es una lástima que no hayáis vuelto en un momento más tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre que es causa de tanta preocupación? Oh, no es nada. Estoy seguro. Es solamente que... Bueno, las cosas parecen un poco extrañas por aquí. Para empezar, esos comerciantes que decididamente no lo parecen. Y algunos de nuestros propios monjes están comportando un modo extraño también. Uno de ellos en especial. ¿Qué podría ser? Bueno, es el tipo llamado Coberas. Creo que es un sabio que está de visita, pero parece estar más interesado en nuestros huéspedes que en nuestros tomos. Me pone nervioso. Creo que produce el mismo efecto en los demás. El joven Shista le ha estado fuera de sus casillas desde hace días. Se le afectan más las cosas. ¿Recordáis qué nervioso era? Ahora es todo lo contrario. Parece otra persona. Me preocupa. Debería marcharme. Ha sido un placer hablar con vos. Interesante. No me preocupes. 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 Los aposentos de la sexta planta. Sin embargo, yo no iría muy bien molestar. No me gustan las visitas inesperadas. O sea, bueno. Fijaos todos los libros. O sea, básicamente aquí tenemos creo que todos los libros del juego. Casi todos los libros del juego. Parte de la cosa. Candelero supone que es una biblioteca gigantesca. Y bueno, lo es. No es. A ver. Mola porque... Oh, salmodeador. Ahí está. Las provencias de Alondo. Zarkala, padecís preocupada. ¿Qué os ocurre, hija? Tenemos problemas, armodeador. Debís ayudarme. Tienes razón. También lo he sentido. Os ruego que me contéis cómo puede ayudaros este saco de huesos. Como es armodeador, conocéis la historia de Stalkazar mejor que nadie. He crecido aquí. He jugado dentro de estos muros. Pero habría muchos lugares que no se me permitía ir. Ahora soy mayor e iré donde sea necesario. Pero por favor, ¿hay algún lugar en Stalkazar del que nunca me hablaron? ¿Pero qué derecho tenéis a preguntar eso, muchacha? Ya no soy una niña, al salmodeador. Pero el Alcázar está en peligro. Incluso sus lugares más secretos y sagrados. Por favor, salmodeador. Gorion lo hubiera creído así. Estoy haciendo viejo. Los jóvenes ya no son tan jóvenes. Ni los libres tan libres. Alaundo, el vidente, fundador de esta fortaleza del saber y autor de las profecías que canto diariamente, está enterrado en las entrañas de este lugar. Esto os digo, Tarkala, porque estáis en lo cierto. Y era hora que lo supierais. Pero os lo ruego, en nombre de Gorion, no os aventuréis por esos salones vigilados y peligrosos, a no ser que un poder superior al mío os empuje a ello. Vuestro padre adoptivo nunca me perdonaría vuestra pérdida. Ahora debo irme, Tarkala. Ha llegado la hora de cantar las profecías del vidente como siempre lo he hecho. Vale, bueno, pues tenemos una cripta debajo de esto. Vale, iba a mencionar que se supone que esta biblioteca es gigante. Son varios pisos y tal, pero si veis el tamaño de esto, bibliotecas de la vida real, ¿vale? Que no son de un mundo fantástico lleno de seres extraños, tienen más libros que esto. Esto es una forma muy ineficaz, muy ineficiente de guardar libros. Dejaos todo el espacio que hay entre el libro, o sea, entre balda y balda, entre estantería y estantería. Ah, pensé que os podría encontrar por aquí. Dejad que me presente, por favor. ¡Coberas! Vale, he dado tiempo, pero bueno, Coberas obviamente es Sarebock escrito al revés. Ahí os dejo eso. Mi amor, Coberas, solía trabajar para vuestro padre. Llevaba mensajes suyos a sus amigos arpistas en aguas profundas. Antes de morir me confió este anillo y me rogó que os lo diera alguna vez. Si alguna vez le pasaba algo, ¿os lo aceptáis? ¿Y qué mal le aconteció, Coberas? Lo visteis allí, lo visteis todo. Una mujer, una figura con armadura, dos ogros con garrotes. La insignificante magia de Gorion sirvió de poco contra ellos, ¿verdad? Y vos subisteis con el rabo entre las piernas, ocultándoos entre los árboles hasta que amaneció. Ahora se ha completado el círculo, ¿no es cierto? El trono de hierro está tan cerca que casi podéis tocarlo y vengaros de aquella noche. Tenéis razón, Coberas, yo estaba allí. Yo, mi padre y cuatro más que intentaron asesinarnos. ¿Dónde estabais vos, si tanto sabéis? Se falla la confianza, me sorprende que hayáis llegado tan lejos. No importa mucho. Se falta confianza. Ya por vuestra venganza o vuestra muerte a manos del trono de hierro. Yo me llamo las manos respecto a eso. Y nos quedamos sin anillo. El anillo es un anillo de protección más uno, ¿vale? O más dos, igual. No importa. O sea, el más dos habría estado bien, pero realmente no importa. Realmente da igual el anillo. Y no queremos un anillo de Coberas. Está bien, ¿vale? O sea, no está maldito ni nada. Pero ese maldito... Maldito Sarebok. ¡Sarebok! Bueno. Mi querida amiga, debéis saber que los modales hacen al caballero, o en este caso, a la dama. Así que si es tan amable, demostrad que lo sois marchandoos de aquí. La gente correcta puede permitirse el lujo de ser tosca. Pero no es vuestro caso. Marchaos ahora antes de que mi furioso compañero, Brunos, pierda los estribos. Riltali, Brunos, ¿eh? Y otras gentes. Los bastardos que andan detrás de todos los problemas desde aquí hasta la puerta de Valdur. Ahora que os tenemos, ¿no penséis que os vamos a dejar con vida? Bien, vayamos, pues. Yo soy el jefe del trono de hierro. Haremos lo que hemos... Somos los que hemos causado tanto lío en las últimas semanas. Sabemos lo que estaréis entre manos y pronto lo sabrá también el duque Eltan. Soy ella. Y sois lo bastante estúpida como para admitirlo. Bien, mi joven amiga. Podréis estar a salvo en la biblioteca, pero una vez la abandonéis, no habrá dónde ir. ¿Os parece que acabamos con todos nuestros problemas aquí y ahora? Desde puntuante arreglémoslo con el filo de nuestras espadas. Esto es muy desagradable. Siempre he sabido que la rudeza es la forma en la que los débiles aparentan ser fuertes. Si lo que queréis es derrotarnos en una batalla, ¿cómo os ibais a escapar del Alcázar? ¿O creíais que los monjes os iban a dejar ir matando a todo el mundo dentro de su territorio? Machacad a sus cabezas de chorrito, chicos. Vale. Vamos a ver. Me hechando un salmo. No me gusta lo que está pasando por ahí. No sé qué está pasando, básicamente. Uy, ¿qué es eso que viene? No te asomes ahí. Bueno. Rieltar nos está reventando un poquillo. A ver, Rieltar. ¿Podemos lanzarte un paralizar? No creo que funcione, pero por intentarlo. Atontado. No está mal. Vale, te voy a por Rieltar. El Bruno es este, mete bastante, por cierto. Vale. A Rieltar lo revientas. Tú vas a venir a por Rieltar también. De hecho, saca tu martillo espiritual. Y ahora sí. A por Rieltar tú. Vamos a acelerar esto un poco. Puntitos de daño extra. Vamos a tirarle a este un orbe cromático. Me voy a poner en su cara para tirárselo. Lo cual no es óptimo. ¿Por qué pasa eso? Vale, Rieltar ha muerto. Ya se lo reventamos. Mirad todo lo que lleva a Rieltar. Vale, orbe cromático aquí. El orbe cromático es que está muy bien. Y cuanto más nivel tienes, mejor está. Bueno. Bramwen. Ah, ha subido Bramwen de nivel antes que nadie. Vale. Stop. Puff. Vale, vas a empezar por subir el nivel de Bramwen. Un talento marcial. Dos. Ha subido el nivel de Clérigo. Vale. Dos conjuros. Y nueve puntazos de golpe. Vale. Vamos a ver qué más puede llevar. Podemos subirte esto. Es una chorrada. O podemos ponerte competencia con Mayal. O podemos ponerte competencia con Mayal. Una clava, efectivamente. Y va a sonar más mágica en la mano ahora. Bueno. ¿Tú cuánto estás de subir, por cierto? Un poquito. Ah, tú ya subiste, ¿verdad? Ahí. Estamos a punto de subir el nivel de Guerrero. Vale. Tenemos un montón de cosas. Pero un montón. Algunas de ellas ya sabemos lo que son. Lo que es. Para la hora de poder matar. Vale. Ah, nivel nueve. Qué suerte que no la haya usado. Los brazales. Es una armadura laminada más uno, creo. Ese anillo. Muy buena pinta. Esta daga creo que es más dos. Estas botas, ni puta idea. Y esta corona, ni... No me acuerdo ni qué es la mitad de estas cosas. Vamos a ver. Estuvo grande. No, vamos a empezar por cosas. No de la armadura laminada. Es más dos. Corona. Anillo. Botas. Los guanteletes son como estos, creo. Son de destreza. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar, entonces... Esta es más uno, creo. Esta la podemos pasar ya. Guantes de mago. Un ataque extra por turno. Solo para magos y guerreros magos. ¿Por qué tú no puedes? Eres mago. ¿Estás subiendo mago? ¿Por qué? A ver, espera. ¿Qué penalizadores? Permitió a clérigo, mago, guerrero, mago, clérigo y mago. El ataque extra por turno está muy bien. Pero ¿por qué no puedes llevarlo? Bueno, pues una pena. El anillo. Las botas. Vale. Tenemos un montón de pergaminos que identificar aquí. Así que los tenemos, los he visto antes. Tenemos cuatro, creo. Vale. Vamos a empezar. El anillo. Primero con el conjuro. Guau. Conjuro está de nivel 3 y 4. No baja. Botas. Más 5 contra armas aplastantes. Esto está muy bien, pero solo pueden llevar... Guerreros. Básicamente. Tú no puedes. Aunque pudieras. No quieres. Tú no quieres. Tú llevas... Más de 50% de residencia de electricidad. Vas a llevar esto. Te da más defensa. Corona. Inmunidad, encandamiento y a miedo. Sí. Puede llevar prácticamente todo el mundo, además. ¿O no? No. Solo lo puede llevar Inmun. Pero Inmun tiene su fragmento de iluminación. Ah. Conocimiento lo podemos conseguir después. Vale. Vale. Adaga. De Draven. Colmillo de Draven. Más 2. Y es vampírica. Que es una mierda. Está mal. Está maldita. Cualquier descripción. Inflige daño al portador y sana al objetivo. Vale. Muy bien. Maravilloso. Guanteletes de destreza. Son de más 2 de destreza. Vale. Vamos a ver. Estos son de destreza de 18. Por esto te pones en 18 también. En caso esto da igual. En el tuyo. Esto es peor. En tu caso. Peor. Y en tu caso. Llevas los mismos. Vale. Pues esto se va a vender entonces. Escudo. Más 3. Más 7 contra proyectiles. Solo requiere fuerza 13. Solo requiere fuerza 13. Lo cual significa que lo puedes llevar tú. Más 3. Oh. Es mejor. Más 7 contra proyectiles. Que 10 puntos de golpe. Hostia. Son muchos puntos de golpe. Estoy bastante seguro que es mejor. El problema es que no puedes cargar con tu vida. Las botas. Las botas pesan mucho. Pero con esto se pone una clase de armadura que es ridícula ahora mismo. Vale. O sea. Ahora mismo tiene. Menos 8. Y luego aparte. Menos 7 contra contundente. Menos 8 contra proyectiles. Menos 1 contra perfogante. Y menos 3 contra cortante. O no. Espérate. Vamos a ver. 2. Vale. Si pongo esto. Vale. Proyectiles menos 1. Proyectiles menos 7. Vale. O sea. Esto es el extra. Sí. Es el extra sobre esto. Vale. Lo que estamos viendo aquí. Este menos 8 es 1. Menos 4 por la destreza. Menos 1 por el amuleto. Menos 1 por el yelmo. Esto está. A ver. Sería menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 8. Y luego aparte esto. O sea. Esto es ridículo. Vale. Esto es ridículo. Es mejor que un poco de vida extra. Creo. Ahora bien. El problema es que estas botas pesan 18 libras. Y estas pesan 4. Necesitamos más fuerza. Pero bueno. ¿Qué botas llevas? Ah. De velocidad. Claro. Vale. Tenemos más cosas todavía. Vas a pillarte las pociones. Más 1. Una. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Una katana más. Esto no me parece una katana. Más 2. Más amune. Más 1 de destreza. Buen arma. Lamentablemente no tenemos a nadie que lo pueda usar bien. Este es 1 más 2. Este es 1 más 2. Este lo guardamos. Este es 1 más. Algo. Vale. Pues no tenemos todo. Ah. Espera. Espera. Sí. Idiota. Más 1. Más 1. Esto es para vender. Más 1. Y esto no sabemos lo que es. Pero bueno. A paso tenemos el huevo para sacar más cosas. Y esa armadura que me había dejado. También interesante. Y unos dardos para vender. La armadura. La armadura de cuero trachonado es de las sombras o alguna cosa de esas. Esto sí hemos... Espera. Igual podemos saberlo con el huevo. Más 3. Más 15% a esconderse. Vale. Si no me equivoco. Llevas la misma. Efectivamente. Podemos venderla. Pociones. Y poción de genio que es para ti. Será quien lo era. Tartos de aturdimiento. Tartos de aturdimiento. Y otra poción para ti. Y vamos a tener que hacer aquí un poco de... De venta de cosas. Mira, un programa de identificar. Nos viene bien. Porque podemos dártelo a ti. Identificas esto. La piel de Corrin. Armadura 4. Ninguna penalización a las habilidades de mago. ¿Qué? 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 Pues sí. Puedes llevarlo... Es gracioso, ¿vale? Porque... No está permitido al mago. Pero puedes llevarlo si eres mago. Básicamente es una armadura... Permite... Permite híbridos. Si quieres llevar armadura... Algo de armadura, ¿vale? Clase de armadura 4. Es mejor que clase de armadura 6. Ahora bien. Esta es la cosa. ¿Vale? Es 4 de armadura. Más 1 contra performante. Más 2 contra proyectil. Perdón. Más 1 contra performante proyectil. Más 2 contra contundente. ¿Vale? Y te permite lanzar conjuros. ¿Vale? Ahora bien. Lleva la combinación. 6. O sea, un poco menos de clase de armadura. Bastante menos. Pero aparte tenemos conjuros extra. ¿Vale? O sea... Es difícil... Darle mucho uso a esto. Esto es para... Para... ¿Cómo se llaman? Es más para... Los pavos estos. ¿Cómo se llaman? Lo diré. Los bardos. Los bardos este tipo de armadura le viene... Le viene muy bien. Bueno, me han matado a todo el mundo. Podemos seguir yendo para arriba. Queremos vender cosas también y eso, pero... Tarkala, no os mováis. No quiero haceros daño, pero debéis venir conmigo. Habéis sido... Habéis estado interrogados en relación con el asesinato de los jefes del trono de hierro. Parece que los mataron hace menos de una hora y se encontró algo vuestro junto a los cuerpos. Por favor, tendréis un juicio justo si os entregáis. Recurriré a la fuerza, si es preciso. De acuerdo, me rindo. Llevadme con un round todo Cezoril para que pueda demostrar mi inocencia. Sí que es cierto que los maté, pero fue porque me atacaron. Son los líderes del trono de hierro, los culpables de la escasez del hierro y de todos los problemas que ha padecido la costa de la espada. Le hemos hecho un favor a todo el mundo con matándolos. Ah, es eso, debéis creerme y soy inocente. Vale. Os sigo quien debe decidir. Por favor, tenéis mi palabra. No os hará daño. Si sois inocentes, os juzgará como tal. Me entregaré. He querido oírlo. ¿Dónde se va a haceros daño? Estoy seguro de que pronto se resolverá este entuerto. En buen sitio. Aquí hemos estado. Este es donde teníamos que ir a por unos birotes o no sé qué. Y a por la espada de Hull y todo eso. Por tanto, Tarkala, habéis mancillado el nombre de vuestro padre, profanando su casa y trayendo de la ruina a una paz que duraba siglos. Os escupo a vos y a todos vuestros amigos. Vuestras transversiones se castigarán de la forma más severa. Se acusó formalmente a los asesinatos de Bruno Skostak y Riel Taranchev. Pero yo no he hecho nada malo, porque me acusáis de tal cosa. Un huésped llamado Coberas os vio huyendo del lugar del crimen. De todo lo que hemos visto y encontrado, no es difícil imaginar vuestro propósito. A partir de lo que se me ha dicho, habéis estado intentando culpar de toda la mala fortuna en la costa de la espada al trono de hierro. Deduzco que vos y vuestros amigos sois asesinos pagados por Amn. Quizás se os envió al norte para crear discordia en la región antes de una invasión en la mañana. Poco importa ya. Pues vos y vuestros amigos seréis enviados a Puerta de Baldur, donde se os ha administrado un castigo adecuado. Bueno. Podemos matar a ese viejo cuando queramos, ¿eh? Pero bueno, es una locura de lo que nos acusan. Obviamente es falso. Ese tal Coberas nos lo ha jugado. ¿Qué lo sospechaba? Nos hemos librado de su padre. Bueno. Hola joven, lamento veros en estas terribles circunstancias. Os conozco lo suficientemente bien para saber que os han acusado falsamente. Mañana Allround sentenciará seguramente a que os manden a Puerta de Baldur. Allí recibiréis la pena de muerte por estas acciones. Sé que a Gorion no le gustaría ver a su única hija muerta pocas semanas después de su propia muerte. Es un favor en su memoria que os ayude a escapar, dirigidos a las catacumbas situadas debajo de la biblioteca. Pero no se las perturbéis. Tengo en mi poder vuestras procesiones. Debéis tomarlas e idos a toda presa. Las tenemos equipadas, como podemos ver, pero vale. En verdad los maté, pero son los líderes del trono de hierro. Los culpables de los cacete del hierro y de todos los problemas que ha padecido la costa de la espada. Le hemos hecho un favor a todo el mundo matándolos. Esto es lo que me habíamos dicho antes. Es una lástima que hayáis tenido que recurrir a la violencia. Os creo y vuestros motivos me parecen lícitos. Por cierto, vale. Si no hubiésemos matado a esos, al ir a otro sitio, nos habrían acusado igual. Oye, Coberas os vio matándolos. Y claro, con armas y eso nos meten aquí igual. Pero no nos llevamos la experiencia. Os creo y vuestros motivos parecen lícitos, pero aún así no puedo aprobar lo que habéis hecho. Si hubieseis presentado vuestro caso con algún tipo de prueba o evidencia, en vez de matarlos directamente, todo sería muy distinto. Ahora os haces un asesino a los ojos de vuestros enemigos y de la ley. Sin embargo, parece que alguien quiere protegeros, incluso aunque seáis culpable. Hay más pruebas que apuntan hacia vos, muchas más de las que vos admitís. No solo sospechar sin motivos, pero me parece que alguien quería matar a estos hombres y os hubiera culpado a pesar de todo. Es así, estos hombres, por malvados que fueran, no eran en verdad vuestros enemigos y esto no augura nada bueno para la costa de la espada. Os ayudaré a escapar para que podáis continuar vuestra cruzada, pero no olvidéis que las autoridades no creerán vuestras acusaciones sin pruebas, de todas las que estáis acusadas de asesinato. Ya es hora de que os marchéis, Tarkala. Os puedo teletransportar a la habitación secreta que acontece en las catacumbas, pero desde allí está Lisiola. Debéis tener cuidado con las catacumbas, ya que hay muchos guardianes y trampas. Quizás esté quien os tendió la trampa del asesinato, aunque las catacumbas son peligrosas en una alternativa más segura que la ira de Allround. Y además a la biblioteca secreta, estamos más preparados que nunca. Bueno, si puede lanzar 6 teleports así. Igual sí que este tío sí que era poderoso. Vale. Bueno, pues como veis, por eso decía que una vez entramos aquí teníamos que hacerlo todo el tirón. La puerta iba a los niveles superiores del Alcázar, por su aspecto está muy vigilada. Afortunadamente, Tethoril los ha teletransportado y habéis salvado del obstáculo. Un tío común nos dicta que os espera los escapéis por la puerta de enfrente. No hay nada más. Vaya, estamos bien. Una araña de fase. 1400 PX. Vale. ¿Cómo que durante el combate? ¿Ya no estamos en combate? Joder, que iban. Porque nos persiguen. Es que no estás atento, ¿eh? Vale, tienes maleficio mayor y maleficio mayor es una puta mierda. Y lo tenemos todos. Y debería buscar una forma de quitármelo. Pero no tenemos tiempo para eso. Vaya, Flivia. Mi libro. ¿Me habéis robado el libro? ¡Ah! Una, Flivia. Era un Doppelganger. Madre mía. Invisibilidad en un radio de un montón de espacio. Vale. Pues estamos en las cestas... Creo que son dos zonas. Creo que hay trampas. Así que, Coran, haz el favor. Espera, puedo salir por ahí. Un momento. ¿A dónde lleva esto? No recuerdo dónde lleva esto. Si esto lleva a las cuevas... Lo tenemos que dejar para el final, entonces. No, Drepin. Habéis envenenado a Aravel, ¿verdad? Y pensar que habría dejado esta alcaza en manos de chiquillas como vos. ¡Ah! Yo voy a ir por aquí. ¿John Dallar? ¿Sabes que podíais desafiarme, de verdad? Intentadlo ahora, imbécil. Y veremos quién sale mejor parado. Está cambiando todo el mundo por... Por Doppelgangers. Aquí también. No... Todos nuestros amigos de la infancia. ¿O no? Vaya. Soy imbécil. Sabía que había trampas, además. Sabía que había trampas en este sitio y aún así me he comido una bola de fuego. Es el mongolo. Deder y Arcanis. ¿Quién coño sois vosotros? Por todos los dioses. Esa cosa de la joven drepin. ¿Qué está pasando, Tarkala? Oven nos pidió que os buscáramos por aquí, pero esto es mucho más espantoso que cualquiera. Esos más aterradores ilusiones. Una larga historia, Arcanis. Por favor, tenéis que ayudarme a salir... Esto es... Es uno de los... Esto no lo hicimos. Es uno de los tutoriales que mete con un grupo de gente y Arcanis es uno de ellos. Esa cosa era un Doppelgangers. ¿Un Doppelgangers? Como vos. Por respeto a vuestro propio rostro puede que os deje vivir. Uy, desde aquí antes de que cambie de opinión. Es una larga historia, Arcanis. Por favor, tenéis que ayudarme a salir de aquí lo antes posible. ¿Puedo confiar en vos? Sí, hija. Podéis confiar en mí también, en Deder. Para las ilusiones. No es al final de estas criptas, pero no más allá, puesto que debemos atestiguar los errores que contaminen este lugar. ¿Vale? Parecen buena gente. Vale, vamos a hacer una cosa. No vamos a entrar aquí todavía. ¿Vale? Vamos a no cruzar por ahí todavía. Ya vemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos a mirar esta zona primero. Y vamos a ir con cuidado para no pisar 14 trampas. Pisarlas de una en una, quiero decir. Uy, ¿qué hay aquí? Neclarios. ¿Qué pasa con todos estos muertos? ¿De dónde salen? No podemos mirarlo, ¿no? No podemos reconocer a nadie, aparentemente. Pero bueno, nos han dicho que no molestemos las tumbas y eso, pero creo que no contan con los neclarios. ¿Más? Hay muchos, ¿eh? Uy, mira, más. Hay muchos, de hecho. Tienen unos tesoros de lo más variopinto, la verdad. Un martillo. Uy, 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 uy. Uy, uy. Vale, vamos a ver. Fuerza de gigante. Anillo. Gema. Colgajo. Estás demasiado lejos. Creo que podemos llevarnos todo lo que queda. Sí. Vale. Vamos a juntarnos. Y a ver. Martillo más uno. Contorno borroso. Poción, poción, poción. Gema, gema. No sabemos que es una varita de bola de fuego, pero sabemos que esto es un martillo de guerra más uno. Vale. Vamos a mirar este rincón de aquí. La cantidad de experiencia que nos dan ahora. O sea, que nos salen los neclarios de 5 en 5, de 6 en 6. No sé cuántos han salido ahí en ese... Espera, que esté Colán aquí. Que vaya mirando él las cosas. Para eso le pagamos. Me suena que este pasillo además es súper asquerosito. Pues parece que me equivoco. Es un poco extraño, porque como... Solo hace... Parece que está haciendo una comprobación constante, pero la comprobación es una vez por asalto, si no me equivoco. Entonces es como una vez cada 6 segundos. Es que imaginarte como que hay un... 6 segundos, se comprueba esto. 6 segundos, se comprueba esto. Y no sé cuánta distancia es. No sé si son 10 metros alrededor del personaje o algo así. Entonces no basta con estar parado. ¿Veis? Queda con un poco de... Un poco de... De mucho cuidado. E incluso sabiendo dónde están las trampas. La cosa es que puede... Puede verlo también moviéndose, ¿vale? O sea, si justo le pilla a él... El... El detectar mientras está moviendo. No tiene penalizador ni nada. No es que tengas que quedarte quieto. Es quedarte quieto para ir suficientemente lento para ir haciendo las comprobaciones. Realía que estuviera hecho un poco mejor. Vale, que... Yo que sé, que el personaje se moviera más lento o algo así y ya está. Que no te comieras una trampa... Que vas mirando, supone. Una suerte que se estén teleportando las dañas de fase a sitios más cómodos. Vale. Lo que pasa es que nos dan 200px ya las trampas y eso es por el nivel de Coran, ¿vale? Es una de estas cosas que no tienen mucho sentido, si me preguntáis. Es que cuanto más nivel tienes con el pícaro, más... Más experiencia te da desactivar las trampas. Pero bueno, supone que escalan con... Escalan contigo, ¿no? Es la idea. Supone que las trampas también escalan como tal. Pero bueno. Vale, vamos a ver si acabamos de registrar estas... Las criptas al menos. Una trampa gigante. Uy, una piedra de brigón. Un manto. Y un manual. Un manual. Y os preguntáis, ¿qué manual es? ¿Qué manual es? Dime, dime qué manual es. Entonces... Bueno, pues... No lo sabemos. No podemos saberlo. No podemos saberlo. Si lo descansó. Y tenemos el manto este. Sí, a ver, podría llevar esto. Vale, pero con esto tampoco sacamos el manual porque vale una pasta. Y este manto... No sé qué manto es. Pero creo que es bueno. Coran ligando. No sé quién le responde. Los halagos no te llevarán a ningún lado. No sé si es Brangwen o es Sartil. Vale. A ver, Coran. Poco a poco, por favor, no actives 15 trampas. ¿Qué necesitas? ¿Quieres? ¿Tú has terminado? ¿Qué es? ¿Qué es tu gran peor? ¿Qué es? Dime, me tengo esto. Esa es lo que sea. Dándela a mi derroca. No te preocupes de mí. Es un malo. ¿Qué necesitas? ¿Tú has tenido? ¿Qué es? ¿Qué es? Dándela a mi derroca. ¿Qué es tu gran peor? Dime, me tengo esto. ¡Madre mía! Bueno... Menos mal. Menos mal que justo la he detectado porque ya habéis visto el resto del grupo cómo lo han mochado. que no saben andar joder chaval por favor que no haya otro de aquí al final del pasillo, gracias ahí hay trampas seguro vale, no parece haber una trampa en el suelo al menos vale, hay trampa en el esto estoy casi seguro de que tiene que haber una pero parece que Corán no, así que pues no, no hay nada no hay nada de nada vacío vale, pues nos queda este último pasillo bueno, y este de aquí y este de aquí nos quedan un montón de pasillos pues Artil le va a dar un un algo vale, a ver bueno, mira, trampa menos esta la hemos detectado pronto vamos avanzando la madre que dios todo bueno la he desactivado y ahora sí me la he comido ah no trampa levantada ¿qué? no, trampa desarmada y trampa levantada muy bien nos llevamos todo el daño más aquí no hay nada bueno se supone que estos son nichos y demás así que entiendo que esa es la idea vale ahora Corán por dios vale vamos a traer el grupo aquí también trampas va tocando una trampa por aquí y la he desarmado también ah, pero a ver si le ha pasado eso vale uh, un montón de cosas demasiadas cosas de hecho al menos nos ha dado tiempo a desarmarla madre mía llevas una cantidad de mierda encima pociones espera esta es de invisibilidad podemos guardarla con el resto de cosas aceite de velocidad caballeras de bandido creo que debería deshacerme de ellas ya pero bueno llevarnos este pergamino que seguro que no es falso acción contra la magia pues no, no era falso no solo no es falso sino que es un pergamino del copón que por cierto los llevas tú los pergaminos ahora se me había olvidado es como la poción peronaria no debería haber avanzado así a ver Corán ¿dónde está la trampa aquí? la trampa vale una dos tres una trampa más vamos a darle un poco de tiempo vale no ve ninguna trampa hasta ahí entonces porque si la detecta las detecta todas básicamente otro tomo otro tomo otro tomo y otro anillardo vale vamos a ver este patín este tomo no lo vas a poder sacar un canto masivo lo tengo yo jaja vale vamos a ver nivel 7 podemos escribirlo todo tomo que no podemos leer ¿cuánto pesa? pesa 25 libras vale queremos los dos queremos los dos creo que uno es el de fuerza opción contra el ácido vale vamos a guardar la partida y vamos a espera he dejado algo aquí sin pillar no no vale vamos a intentar escribir esto bien 5000 px y subimos de nivel perfecto vale uno de tirada de salvación contra el aliento uno de ataque 8 puntazos de vida maravilloso eso nos pone en 100 puntos de vida y ya estamos 7-7 este este 7 es guay tenemos ya la mano torpe ya es menos de 10 de taco está está potente vale pues hemos acabado aquí por ahora nos queda seguir por el otro lado así que sí menos mal que hemos mirado esto vale vale vamos a hacer una cosa vamos a intentar vamos a intentar dormir perfecto vale esto significa que tú tienes un montón de cosas que vas a hacer para todos nosotros comprensión más uno de sabiduría permanente ejercicio provechoso más uno de fuerza permanente protección más 2 es un punto extra de clase de armadura lamentablemente esto no lo podemos dar a nadie pero me sé de alguien que va a ganar un par de puntos permanentes fijaos fuerza 19 es lo que más se va a notar vale fuerza 19 tenemos más 3 más 7 golpear y daño vale y 50% de abrir puertas y 500 de peso máximo cuál es el de vale 600 libras 100 libras más así del tirón y vamos a ver dónde está aquí con fuerza 20 tenemos 55% de abrir puertas y más 3 de golpear más 8 de daño más 3 de golpear se ha quedado igual lamentablemente y el tomo de comprensión teníamos más 2 más 2 más 2 de nivel 1 más 2 de nivel 2 creo que con este nos ponemos en más 1 de nivel 3 efectivamente ganamos un conjuro extra por nuestra sabiduría y tenemos quitar maldición ah se nos ha pasado la super maldición horrible esa que teníamos vale pues tenemos el principal vamos a poner castigo sagrado que son rayos que caen desde encima y y son si te da dos de cuatro ahora mismo quita ciega no sé no está mal vale esto no tenemos nadie que lo pueda llevar tienes una pero mejor más 2 a carisma no lo puedes llevar porque ya llevas equipo mágico tú llevas más 20% de sigilo y no detección no puedes llevarlo tampoco puedes llevarlo nos queda este podemos identificarlo residencia al fuego no hacía falta nada vale el anillo de residencia al fuego es para vender es una mierda de anillo vale pues vamos a asomarnos aquí vamos a hacer lo que habíamos hecho vamos a continuar con ello matamos a a este celeridad vale aquí tenemos a este pavo y recordemos que tenemos ahí una 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 trampa así que Coran por favor no me avergüences esta vez gracias un disipar magia además que también es un disipar magia muy grosso podemos llamarlo vale y ahora ahí ¿dónde están? aquí están vale fijaos ellos vienen aquí no pasa nada no se activan trampas ni nada pero ahí hay una vale vamos a seguir no te metas así Dios mío Dios mío Coran la madre que te parió chaval madre mía vale vamos a mirar vamos a mirar desde fuera Hull otro doppelganger habéis robado el elixir especial de Hull ¿verdad? y se me habéis dado de beber a las vacas lamentéis el día que me conocisteis Tarkala no parece haber nada aquí es que parece que los los doppelgangers estos destrozan todo para hacer toquete niña insolente he intentado enseñar los transmitidos la sabiduría pero ha sido como intentar que un cent tenga compasión no sois nadie y pronto sois mucho menos que eso que en una de estas me vais a pegar y todo vais a llegar a dar pues se están poniendo todo súper guarro los 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 doppelgangers estos para hacer nada ¿esto es una trampa? no es un montón de munición que nos va a venir muy bien uy alguien ha cobrado ¿de dónde viene? oh dios rampa vale no volverá al menos si vuelve oh vale pero ha quedado bien vale ha salido bien finalmente solo solo se ha llevado el relámpago ahora han muerto los enanos o algo así no ahí están así que morirse nos han muerto vale ehm estas flechas son distintas vale moverte por aquí es pedir que te tiran rayos y cosas las trampas y eso pero somos unos dangerous y creo que están solo por el borde ahí tenemos y no en todos los lados obviamente vale pues tenemos aquí cositas ribor espía traidora así que vais a luchar con estas ratas sois voluble como el viento en mi tierra están las chicas como vosotros las llamamos bastardas y no he conocido a ninguna a la que no la haya colgado con mis propias manos joder que violencia vale no hay nada ahí parda buscáis mi consuelo ¿verdad? yo os daré uno muy dulce y tranquilo si me lo permitís prefería el de la muerte no hay nada ahí tampoco fuller os he dicho que vayáis a por los birotes debería haber hecho que la mierais mis botas montón de carne muy chungo lo de la invasión de los body snatchers estos vale lo he parado aquí porque no sé si hay trampa en las escaleras espero que no no el minster percala debéis detener esa locura os lo ruego habéis cubierto estas salas con la sangre de los inocentes y no puedo prevenir que continuéis si no son además tagorion aquí retrocedez que no mostraré vuestra verdadera naturaleza opel gangers sois el minster como yo drith el elfo oscuro y vos no sois alustriel gracias al cielo en cuanto a esta vieja chusma pensasteis que permitiría que cualquiera lo duplicara sin permiso expreso queréis saber que está registrado venid alma en pena alejémonos de la oscuridad y luchemos por alcanzar la luz nosotros tres os guiaremos que borra esas palabras iluminadas de vuestra podrida boca criatura de oscuridad os mataré con todas vuestras traicioneras formas cargad vuestra furia si lo deseáis y sentid la retina de nuestras garras en vuestra mente vale son doppel gangers pero este es un gran doppel gangers de esos son más peligrosos dan más px y creo que es el único que sale aquí 4000 px iba a lanzar un conjuro lamentablemente pues se ha muerto antes de lanzarlo nada por aquí nada por aquí nada por aquí doppel gangers me hace gracia que esté en plural el otro el gran doppel gangers ese no sé o sea traducciones de este juego bueno generales también pero a veces errores así curiosos vamos a decir mira cabían en esos vale y con esto acabamos aquí pues vamos a guardar y con esto entramos en las cuevas estas que os comentaba si no me equivoco efectivamente oye pero donde vas mongolo vale pues vamos a dejarlo aquí esto es el final de este cacho de hecho de hecho si no recuerdo mal esto no es muy largo igual mira lo voy a hacer voy a hacer del tirón ya que estamos ¿quiénes sois? esperaba a Sarevok no a un grupo tan variopinto somos otros miembros de la banda de Sarevok nos han enviado a ayudaros estáis tratando de engañarme debéis desatar cala no sé cómo os habéis escapado de la prisión y tampoco me importa demasiado estáis intentando arruinar los padres de Sarevok pues bien no creáis que os saldréis con la vuestra no podéis conmigo ni con mis muchachos no penséis que Sarevok se lo iba a tomar bien si apareciera por puerta si aparecierais por puerta de Valdur para echar sus planes por tierra vamos muchachos ocupémonos de ellos cuidado con estos que acaba de pasar por objeto maldito vale uno de ellos lleva un objeto maldito equipado vale vamos a empezar con lo nuestro una palabra secreta aquí le quitamos todas las protecciones lo siguiente un orbe cromático no sé si me gusta lo que está pasando aquí tienes confusión quería hacer esto tú vas a tomarte una poción tomate la poción por dios ya está vale a salvo Coran está perdiendo el tiempo pero no está mal eso tú vea por este por favor no te alejes mucho porque esto se puede volver una mierda madre mía los gritos aquí vale de has matado madre de dios todas las cosas que has soltado la velocidad vale vale creo que estaba muerta pero no están están echando una siesta madura completa de placas esa armadura ya veréis y este hacha madre mía no no eres mongolo ¿cuál es posible? ah porque porque por algún motivo la trampa estaba allí no sé cómo ha funcionado eso vale hemos salvado a Dether tú estás envenenada no podía ser de otra manera vale no puedo darte un antídoto oye pero pero este daño ¿de dónde sale? por dios tú tienes libertad de movimiento ah sí pero da igual vale vamos a hacer una cosa rápidamente si podemos un antídoto o doce esto es para ti te tomas uno ya está y esa música no pinta mucho aquí vale ah sí sí que pinta sí daña espectral no daña espada cuidado Sartil que estás un poco en la mierda vale bueno vamos a subir el nivel de de Imoen enemigo divisado joder chaval que pesados quiero subir el nivel de Imoen porque es tan difícil ahora tú también estás envenenada de mala suerte no sé se le han tido todo de mentira bueno de mentira vale pues vamos a ver si podemos subir finalmente el nivel de Imoen vale y esto debería ser guay vale deberíamos volver a tener aptitudes tenemos dos conjuros extra un montón de cosas guay puntos de golpe adicionales seis no está mal va a ser un nivel de mago y actitudes de clase inactiva recuperadas y ya está ahora Imoen pasa a ser mago ladrón y si no recuerdo mal teníamos alguna cosa que era para eso vamos a tener que esperar pero bueno Imoen ahora detecta trampas entre otras cosas vale vamos a ver vaya normal eso no tendrías que haberlo pillado tú eso de peso no te puede mover claro vale vamos a ponerte el huevo no sabemos lo que es esto no podemos identificarlo un H más dos unos dardos de aturdimiento un pergamino esto lo vas a llevar tú por ahora esto es para ti más que os quieres identificar vamos a ver una carta importante un martillo más no no es una hecha arrojadiza ah pues este igual es más dos vale todos estos ya los tienes nos saldrían en otro color vale podemos meterlo en este intentar meter los pibes en el de arriba siempre vale eh bueno flechas de ácido sabíamos lo que era me pregunto si tenemos suficiente para identificar la varita ah pues mira ya podemos identificar la varita de fuego con nuestro conocimiento y oso vale y esto de hecho espera esta no la lleves tú que pesa un huevo también no carta Pratt mis planes se han desarrollado de la manera más satisfactoria los mercenarios que han estado obstaculizando cada uno de mis movimientos están ahora en las mazmorras acusados del asesinato de Riel Tar Bruno S. y Taldorn y de Taldorn también Taldorn ah claro Taldorn sí informad informados con el mayor detalle posible de la suerte de los mercenarios y reunidos de nuevo conmigo en Puerta de Baldur lamento haberos dejado aquí solo pero era necesario regresar a la ciudad para reemplazar a Riel Tar como jefe de operaciones si todo sigue su debido curso seré gran duque en pocas semanas vale eso es lo que queríamos principalmente si no recuerdo mal de los que hemos venido básicamente bueno vamos a echar unos cuantas curas aquí para no gastar pociones no 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 vale pues ya estamos bien fijaos que con lo reventado que parece que esta Tarkala tiene más vida que la vida máxima de todos los personajes vale bueno vamos a ir con cuidado vamos a ir con cuidado porque por aquí puede haber más trampas de estas de más trampas vale básicamente desde la araña y si hay más arañas de hecho creo que es que me suena ¿qué necesitas? ¿te acuerdan? ese que tenía que haber encontrado la trampa pero lo que iba a decir es que me suena que había más cosas que arañas en estas cuevas aquí quiero acabar las cuevas y ya está esta pantalla es pequeñita vale ya prácticamente sabemos es el combate este lo que es un poco gore y lo demás pues ya veis un par de encuentros con arañas que tampoco son gran cosa a menos claro que vaya activando todas las trampas del universo ¿quién eres? cartil vale echa echa un vistazo por aquí hostia es verdad tenemos el mago este vale vale ¿qué tienes? ralentizar armadura fantasmal celeridad forma fantasma movilizar persona hechizo horrendo toque de necrófago y fuerza vale pues vamos a ver creo que se sale por aquí abajo vale coran coran no podemos guardar la partida porque está la trampa activa vale por el momento todo bien hay más arañas de todas formas seguro ahí están aña de fase me cago en la leche la han envenenado normal que tenemos mil millones de antídotos que si no me pregunto veis puede usarlo pero pierde con juros por cierto tengo que ponerle y es uno más de clase de armadura vale y ahora puedo usarlo porque es mago ladrón porque ha ascendido este ese objeto creo que en el baldus original no estaba creo que es de de del remake este remaster vale tenemos tenemos un montón de cosas aquí para poner por cierto espera que se acabe la música vale ya vamos a dejar preparados los conjuros tenemos dos extra de nivel 2 vamos a llevar unos meteoritos y creo que voy a llevar otro a eliminar magia las bolas de fuego es que las tiro con otras cosas la trampa calavera está muy bien pero creo que la tengo nerfeada para que no no escale infinitamente porque no debería escalar infinitamente básicamente curación de etting podríamos tener una cura extra pero son 26 turnos curándote uno por turno es un poco nervioso pero hay vulnerabilidad te hace inmune a conjuros de nivel 3 o inferior si no me equivoco que puede ser útil vamos a ponerte una y tormenta de hielo es destroyer deberíamos tener algún otro conjuro así polimorfarse está bien también lo que pasa es que las que si las que están aquí no son no son formas muy potentes la madera espiritual era la que sufres daño espera vale y quitar maldición provocar monstruos 2 menos 4 a todo ya será nike esto simplemente te pone arañas amigas la esfera elástica está muy bien esto dura un turno vamos a usar para quitarnos es un conjuro de de control de campo de batalla que está muy muy bien vamos a usarlo para quitarnos a un enemigo aquí puede haber una trampa coran ¿dónde está la trampa? díganos dónde está la trampa coran maldita sea bueno coran dice que no hay trampas vamos basiliscos por supuesto vámonos vámonos para atrás vámonos para atrás y vamos a tomarnos nuestra poción de reflejar que tengo alguna todavía quería que haya más cosas que que arañas no puede ser no puede ser no puede ser vale se va a comer sartil os imagináis que le tiran el paralizar o sea la piel petria al enano ese es un montón de experiencia cada uno no me voy a quejar 14.000 px aquí paraos porque sí realmente estos basiliscos pues están aquí y ya está pues no vale creo que como que enemigo divisado que enemigo ah una araña de fase vale este tío ya era hora de que saliera desde aquí Pratt sois Pratt ¿verdad? no necesito deciros que no debemos hacer esperadas Arevok espero que no hayáis tenido ningún problema ahí dentro dijo que los monjes se tragaron el cuento y que Tarkala fue encerrada así es que escogió así que así es que escogió la ruta de las profecías para salir del Alcázar en vez de encontrarse con vos en las scriptas creo que debemos marcarnos ya si queremos alcanzarlo lo siento mucho pero no sé quién creéis que soy soy Tarkala y no me complace ser el blanco de una conspiración vaya desde luego os parecéis a esa especie de imbécil así que no sois la misma a quien yo estaba buscando esperaba más astucia por parte de la enemiga supuestamente más temible de Sarevok no tengo la menor idea de por qué él piensa que vos podríais impedir que domine la puerta de Valdur os importa si no me quedo a pelear tengo cosas más importantes que hacer ya sabéis que tenemos una guerra en ciernes no 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 me temo que que si me importa no vas a ir a contarle a Sarevok nada vale da igual Sarevok se entera en cualquier caso vale no es esa música esa música vale ese ruidito ah vale esto simplemente es oh espera vale no hay nada aquí había un montón de arañas y ya está vale pues saliendo por aquí salimos a la parte de fuera y ya no podemos entrar otra vez en candelero y ya de aquí podríamos ir directamente al final del juego es volver a puerta de Valdur y enfrentarnos a Sarevok o coberas que es la misma persona y en lugar de eso lo que vamos a hacer va a ser hacernos la expansión vale creo que es un buen plan tenemos que pasar a vender y esas cosas y bueno ahora básicamente tenemos un montón de tiempo para hacer cosas o sea madre mía están todos ahí apretados vale bueno pues ya veis nos hemos hecho un capítulo entero así con la chorrada y bueno la cosa es que aquí podemos bordear lo que es candelero y salir por por la puerta y ya que estamos vamos a dejarlo en bregos por ejemplo voy a echar un un salto hasta allí y vamos a identificar vender y todo eso y en el siguiente episodio nos jugaremos la expansión original de de puerta de baldur tales of the sword coast y empezaremos probablemente yendo a la barba de urgoz o como se llame el sitio ese porque podríamos ir directamente a la torre de durlag pero bueno no quiero que en la barba de urgoz te mencionan que vayas para allá básicamente creo que es como donde te dan la quest por así decirlo de entrar en 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 la torre de durlag vale así que lo que vamos a hacer va a ser venir directamente a ver egos bueno no directamente aparentemente vamos a matar un par de perretes por el camino y ahora sí podemos ir a ver egos y técnicamente podríamos librarnos de de coran por ejemplo ya no nos hace falta para nada coran vale pero no sé no sé a quién pondría en su lugar podríamos tener otro guerrero una cosa que a ver a yantis iría bien el problema es que a yantis no se iba bien con nadie minsk podría funcionar también a mí no me gusta pero el problema es que ahora viene en paquete no podemos pillar a minsk si pillara a dainagir creo que más pensando en guerreros podríamos probar el monje por ejemplo no lo sé no lo sé que más podríamos hacer oye tú vale vale tienes que identificar es que tenemos aquí el hacha este es más 2 y vuelve vale es un hacha que tiras y vuelve este lo podíamos comprar y esta armadura esta armadura lo único que es es una armadura muy gorda vale es clase de armadura 0 de base y no es mágica o sea es mágica pero creo que no cuenta como como mágica a ver si explico ya miramos dónde está ah es más 1 pero fijaros la puedo llevar tú no la puedes llevar y tú no la puedes llevar porque no tienes fuerza tú la podrías llevar vale te pone menos 4 comparado con eso pero no quieres y tú la puedes llevar pero pierdes las resistencias extra el hecho es que eso como que engancha bien con el casco pero el casco si solo da el más 1 10% de resistencia al fuego el frío no es tanto o sea esto mola más cuanto más resistencia tienes más vale el resto de resistencia por así decirlo pero bueno esto básicamente es 1 y esto es no porque quedaría el casco no hay ningún motivo para quitar el casco ahora sí lo vamos a vender es una armadura muy muy buena yo creo que es la mejor armadura que hay en el juego clase de armadura base simplemente porque bueno la otra opción ya veis esta se nos queda en 1 y esta se nos queda en 1 también esta es mejor armadura en general porque es gratis vale no se considera mágica pero vale vamos a vender cosas tenemos 2 piedras de bribón que no vamos a hacer la cueza esa de los bandidos vamos a venderte todas las gemas tenemos un montón de cosas vale tú un escudo mediano para vender corazón del dragón creo que lo vamos a vender también la katana masamune vendemos no vamos a tener a nadie que la use vamos a vender la gema esta también tenemos 2 de hecho el extenador lo puedes llevar en la mano se me había olvidado el colmillo es una mierda porque está maldito lo vendemos lo vendemos lo vendemos el hacha voladora la vendemos el hacha rojadiza ah no esta es un hacha de batalla normal esta la vendemos la contarnos la que damos y la armadura de la oscuridad no se si quiero llevarla conmigo es la cosa es que llevarla conmigo cargada es lo que lo que me molesta pero creo que la quiero llevar de todas formas quiero tenerla en el inventario vale tenemos cosas ahora que podríamos mirar aprovechando no se si hay alguna cosa que queremos comprar este no esta no esta mal esa cosa pero por demás creo que no creo que realmente no queremos tenemos todo el equipo tenemos todo o sea bueno lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí espero que hayáis pasado bien siento que el episodio se haya alargado tanto pero pero bueno hemos hecho un buen trecho del juego y nada en el siguiente episodio pues eso nos seguimos por ahí de picos pardos hasta entonces como siempre adiós vamos a ver vamos a ver